Vamos a comenzar la mesa de esta tarde, darles, no sé si una buena o mala noticia, y es que hemos decidido, de acuerdo a la comisión organizadora, que la sesión que estaba prevista de networking, al final de esta mesa, ya ha habido tiempo suficiente después de launch para hacer networking, entonces vamos a cancelarla. Ustedes se pueden ir a sus hoteles, a sus casas, a donde quieran, y prepararse, porque a las nueve en punto de la noche les esperamos en el Calatrava para la cena del premio Anis. También recordarles que pueden pasar por el mostrador y retirar el diploma de asistencia al Congreso. Dejo a Pablo Álvarez, entonces. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Álvarez, me dedico a la información sanitaria en el periódico La Nueva España, de Asturias. Desde hace ya un par de décadas y media, que es un eufemismo para que muchos no hagáis cálculos. Y bueno, también formo parte de la directiva de la Asociación de la Prensa de Oviedo, que realmente es de la que agrupa a periodistas de toda Asturias, a 340 periodistas. 110 años de historia contemplan a la asociación. También hay colegio en Asturias. Y bueno, es una entidad, lógicamente, un colectivo profesional severamente comprometido contra los bulos, severamente comprometido con la calidad de la información y firmemente comprometido también contra las noticias falsas y todo este cortejo de síntomas que ha venido acompañando al mundo de Internet. Tenemos una mesa, yo creo que apasionante, multidisciplinar, ocho ponentes, ni más ni menos. Vamos a seguir exactamente este orden. Va a iniciar la… va a abrir el fuego José Antonio Plaza, periodista y coordinador de redacción de Diario Médico. Las ponencias están previstas para diez minutos. Hay gente que ha prometido incluso hablar menos tiempo. Yo creo que es un bulo, francamente. Pero vamos a ver si… vamos a comprobarlo. Fernando ha prometido ser implacable. O sea, a los cinco minutos tarjeta amarilla, a los diez minutos tarjeta roja y no se descarta abrir el bar si hay alguna jugada polémica. Bueno, os dejo con José Antonio Plaza. Bueno, ya he hecho las presentaciones. Soy José, periodista de Diario Médico. Soy también vicepresidente de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología. Y me ha tocado abrir fuego, como bien me decían, en la mesa complicada después de comer, de la hora de la siesta y después del networking de anoche, que algunos estuvimos charlando con aguas minerales hasta las doce de la noche. Pues entiendo que a lo mejor no siempre es sencillo. Pero bueno, nos han puesto aquí a ocho personas. Si alguno queréis subir más, a lo mejor igualamos un poco más incluso el tema de arriba y abajo. Pero nada, Fernando, igual no me tienes que sacar ni la tarjeta amarilla, que yo quiero dejar mucho tiempo para debate. Si alguno de vosotros quiere interrumpir o decir cualquier comentario mientras estoy charlando, yo encantado, ¿vale? Que cuanto más abierta sea la sesión y más juguemos entre arriba y abajo, mucho mejor. La parte que me ha tocado era hacer un resumen de un informe que no sé si conocéis, el tercero de IGLZON, un informe que hace la Asociación de Investigadores en la Salud, que analiza los contenidos de salud en Internet, básicamente. El informe parte de una jornada de trabajo y debate entre profesionales sanitarios, pacientes y comunicadores y periodistas, la cual nos juntamos todos una tarde, discutimos un montón, nos ponemos pocos de acuerdo y luego intentamos hacer un documento más o menos base con conclusiones. Que no os voy a aburrir con él porque lo tenéis en Internet, he traído alguna copia en papel por si alguien lo quiere consultar, pero quería quedarme con un par de ideas base que tocamos en el informe. La pregunta que más interesante me parece de las que nos hicimos en esa tarde y de las que luego refleja el informe, es la razón por la que el paciente acude a Internet antes y después de una consulta con un profesional. Respuestas, hay variopintas, pero yo me quedo con que acudimos a Internet para todo, siempre ya. El tema de la sanidad, de la salud y el tema médico ya simplemente un añadido más. El paciente, lo cual somos todos, vamos a ir siempre a Internet a mirar información sobre salud, información sanitaria. El problema que tenemos es cómo trasladamos luego esa información que tenemos cuando tenemos a nuestro médico, a nuestra enfermera, etcétera, adelante. Yo creo que tenemos un problema grave, que estuvimos casi todos de acuerdo, de comunicación entre el médico y el paciente, cosa que no es nueva ni la voy a descubrir, pero es que pasan los años y no conseguimos solucionarlo del todo. Y yo creo, aquí es un poco la opinión personal, que hasta que no solucionemos el problema de base, yendo a los chavales, a los coles y demás, a enseñarles la importancia de la comunicación de base, ya no solo la sanitaria, sino el problema de la comunicación, no vamos a solucionar nada. Esto entronca mucho con lo que vamos a tocar en la mesa, que son los bulos de salud, y de nuevo insisto en la importancia de empezar desde los chavales y desde los coles, y desde las casas, hasta que no formemos a nuestros hijos, hijas y demás, en un tema de que la razón prime sobre los sentimientos y demás, desde chavales, que se lo cuestionen casi todo, y que sepan acudir a sitios para resolver dudas, vamos a tener el mismo problema de desinformación cuando somos mayores. En el informe también se trata, que yo creo que es algo que podemos debatir después, si os parece, cómo podemos hacer más digerible la información para los pacientes en salud, y ahí sí que tenemos un panorama muy amplio. Cada persona probablemente opinaba una cosa cuando estuvimos en el debate, los pacientes opinaban una cosa, los profesionales otra, los comunicadores otra, y teníamos algunos puntos de conexión. Es muy sencillo decir que tenemos que hacerla más accesible, sencilla, completa, el audiovisual cuenta mucho, y muchas de las personas que estábamos allí hablaban de fomentar la parte emocional de la información, cosa que yo tengo ciertas dudas, porque cuando entras en la parte emocional puedes salirte un poquito del tema este de la razón que decía yo, que yo creo que es fundamental. Tenemos que saber manejar el famoso término este de cibercondria, o cibercondria que hemos generado en los últimos años, por el cual el paciente va a acudir, como decía, siempre a internet, y encima le genera un estado de ansiedad que se agrava probablemente cuando su problema de salud es grave y no encuentra las soluciones que busca. Y cuando digo que no encuentra las soluciones que busca, es que tenemos otro problema añadido, que cuando buscamos información vamos un poco perifinios. Al final la información que buscamos es la que queremos encontrar. Eso es un principio básico en casi todo y nos conformamos con la información que más nos convence. Otro de los problemas que tenemos para llegar al tema de la objetividad en la búsqueda de información sanitaria. Fernando, ¿cómo voy de tiempo? Cinco minutos, tarjeta amarilla, he llegado al final. Tenemos al doctor Google básicamente en nuestras vidas y yo creo que es un error intentar desterrarlo. Creo que hay gente que considera que hay que apartar al doctor Google de la vida de los pacientes. Yo creo que es una cosa que no vamos a hacer. Probablemente lo que tenemos que hacer es tratar de modelar el doctor Google a la imagen que nosotros consideremos. Es enseñar al paciente que acude a los sitios donde tiene que ir, para lo cual tiene que saberlo desde base, desde chaval, y tiene que recibir mucha ayuda del profesional sanitario, de asociaciones de pacientes y demás actores que tenemos alrededor. Para modelarlo y para hacerlo bien, tenemos que aliarnos un poco entre todos, aliarnos probablemente también con algoritmos, con Google y demás, para mejorar los posicionamientos que tenemos ahora mismo. El otro día estuve haciendo varias búsquedas y la verdad es que me llevé sorpresas gratas porque según las búsquedas que hacía, no me salían las barbaridades que muchas veces nos salen de que hagas una búsqueda y primero te salga el Discovery Salud o cualquiera de estos simpáticos sitios que a mucha gente tanto le gustan. Y sí que suelen aparecer nuevamente las páginas estadounidenses del Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, aparece mucho la Sociedad de Oncología Médica en el caso del cáncer, con lo cual probablemente tampoco estemos tan mal como creemos que estamos cuando hablamos de búsquedas y de posicionamientos en Internet, pero tenemos que mejorarlo mucho. Y la verdad es que no me gustaría extenderme mucho más. Me gustaría aprovechar incluso dos o tres minutos de mi charla por si tenéis alguna duda o comentario previo. Si no lo tenéis, yo cierro aquí mi parte y casi prefiero dejarle... Me ha dicho Miguel Ángel que sí le he puesto un par de minutos, yo se lo he puesto encantado, para que no le saquéis la tarjeta roja a los diez minutos y encantado de que luego charlemos todos un rato y a ver si tenemos bastante tiempo para preguntas y para debate. Cualquier duda que tengáis, aquí estoy, aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias, José Antonio. A continuación va a intervenir Miguel Ángel Urueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Mundo Alimentos, cómo combatir los bulos en alimentación desde la red. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias. Intentaré ser breve, que no se asuste nadie. En Internet hay muchos bulos sobre alimentación, creo que es uno de los temas en los que más bulos hay, pero creo que deberíamos empezar por aquí. En el día hay alimentos inyectados con sida, aviso. Esto que antes veíamos en un muro, en una pared, en los periódicos, se transmitía de boca a boca. Con la llegada de Internet pensábamos que íbamos a tener más información y que esto como que se iba a acabar. Y al final lo que ha supuesto es una herramienta para transmitir mejor los bulos. Ahora, en lugar de ver esto en un muro físico, pues lo vemos en el muro de Facebook. Vemos el mismo bulo, naranjas inyectadas con sida, y en lugar de llegar a las 100 personas que pueden pasar por delante de una tapia, en una calle, pues llega a más de 400.000, como en este caso. Y no solo se queda en las redes sociales, además, bueno, pues llega a los medios tradicionales. Este bulo saltó a... Esto es una imagen obtenida de una cadena nacional de México, donde se dice que lo confirma la directora de la Organización Mundial de la Salud, incluso. Por si no lo conocéis, el bulo habla de alimentos a los que se les ha inyectado sangre que contiene el virus del sida. Algo que no es cierto y que, además, bueno, no es posible transmitir el virus del sida por esta vía. Otro de los ejemplos que siempre suelo poner cuando hablo de estas cosas, porque creo que es muy representativo, es este, no sé si lo conocéis, hace ya cinco años, cuatro o cinco años, que surgió este bulo. Y me gusta ponerlo como ejemplo porque es muy representativo. Es un señor que en su casa, de forma anónima, graba un vídeo raspando una manzana. Y de la manzana se desprende una sustancia y nos dice que no es cera, que es algo extraño porque no arde y entonces eso no puede ser cera. Y la industria alimentaria nos está envenenando. Y, bueno, empieza a despotricar contra las autoridades sanitarias, contra el gobierno, contra todo el mundo. Y, bueno, pues este vídeo llegó a más de 22 millones de personas en apenas 15 días. 22 millones de personas, que se dice pronto. ¿Por qué llega esta información a tanta gente? Pues uno de los motivos es, bueno, las características de las redes sociales que favorecen la difusión de este tipo de información. Creo que ya conocemos todos más o menos cuáles son esas características, pero, bueno, no está de más repasarlas. Una de sus características es que pues todos más o menos accedemos a ella, en mayor o menor medida a ellas. Todos tenemos teléfonos móviles inteligentes, hacemos uso de las redes sociales, cada vez más para informarnos. Otra característica, bueno, además no se limita a lo que suponía antes un medio de comunicación tradicional, por ejemplo. Ahora las redes sociales, pues llegan a todos los rincones, incluso, pues a otros países. Otra característica son inmediatas. En un segundo, en unas pocas horas, muchas personas conocen la misma noticia y eso tiene un mayor impacto. Cuando todos nos enteramos de algo a la vez, pues eso causa mayor impacto en nosotros. Además, como el volumen de información es tan grande, pues, bueno, por delante de nosotros pasa una gran cantidad de información y al final lo que hacemos es leer titulares. Esto, sumado a la crisis de los medios tradicionales, también motivada por la existencia de Internet, pues fomenta el uso de, bueno, la aplicación de titulares llamativos que, bueno, al final se convierten en esto que se viene a llamar el clickbait, el atraer visitas a golpe de titular y que son, pues, titulares que dejan mucho que desear en muchos casos, que al final, pues, no tienen mucho que ver con lo que se dice en el cuerpo de la noticia. Las redes sociales son redes, como su nombre indica. Estamos conectados en red. Estamos conectados, bueno, pues, con amigos, con familiares, con instituciones en las que confiamos y, al final, pues, esa confianza favorece también la difusión de bulos porque, de alguna manera, confiamos más en los que nos cuentan las personas a las que seguimos. Por eso las seguimos, porque confiamos en ellos. Hay una confianza. Además, el hecho de que estemos conectados en red hace que no solo seamos los receptores de esos mensajes, también somos los emisores. Elegimos la información que consultamos y esa elección que hacemos, pues, debido al algoritmo en el que se basa el funcionamiento de las redes sociales, al final hace que estemos polarizados. Si creemos que los transgénicos son malos, que la homeopatía funciona, que el reiki cura, pues, al final, estos algoritmos favorecen o nos enseñan las noticias que tienen que ver con estas cosas y las personas que tienen que ver con estas cosas y nos ocultan o nos dejan de ofrecer o nos dejan de invitar a seguir a los que no tienen que ver con estas cosas, los que dicen lo contrario, los que dicen que los transgénicos son seguros, que el reiki es una fantasía y que la homeopatía no funciona. Las redes sociales, además, son democráticas y eso significa que cualquiera puede poner ahí información, como el señor de las manzanas, y que, bueno, esto, además, supone pues que todas las opiniones, en principio, valen lo mismo. Y este es uno de los grandes males de nuestra época, creo yo, por una parte, no se me malinterprete. Al final, pensamos que todas las opiniones son respetables y digo que la tierra es plana, lo tienes que respetar porque es mi opinión. Y, bueno, al final, el que más seguidores tiene o el comentario que más votos tiene o el tuit que más retuits tiene pues es el que gana más credibilidad y en el que más confiamos, aunque no tenga por qué ser cierto, ni mucho menos. Y, por último, pues las redes sociales no hay mecanismos para filtrar. Bueno, ahora se están implementando, pero cualquiera puede poner lo que sea, más o menos, y no hay nada que nos diga si eso es cierto o no lo es. Somos nosotros los que decidimos. Todo esto, pues, sumado a muchos otros factores, por supuesto esto es solo un eslabón en la cadena, pues lo que favorece es la situación en la que nos encontramos. Y es que a la hora de hablar de alimentos, a la hora de alimentarnos y de elegir lo que comemos, estamos completamente despistados. Por una parte, nos enfrentamos así a la comida. Pensamos que los alimentos nos envenenan, que la industria alimentaria nos está envenenando, que la carne está llena de hormonas y antibióticos, las frutas y las verduras de pesticidas, el pescado de metales pesados, los aditivos que son peligrosos, y, bueno, al final, pues no sabemos qué comer. Esto hace también que restemos importancia a lo que realmente la tiene, que son los alimentos insanos. Los alimentos insanos, el consumo habitual de alimentos insanos y en grandes cantidades, es lo que realmente nos está matando. Nos lo decía Emilio de Benito en este artículo publicado esta misma semana. Son los alimentos, el consumo de alimentos con grandes cantidades de azúcares, de harinas refinadas, de sal, con poca cantidad de fibra, de vitaminas, de otros compuestos interesantes, pues los que provocan enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, que al final son los que están causando el mayor número de muertes no transmisibles, causados por enfermedades no transmisibles en Europa. Además del despiste que tenemos con esto de elegimos mal los alimentos y pensamos que están envenenados otros, pues otra cosa que nos pasa es que pensamos que son milagrosos. También pensamos que el agua con limón cura el cáncer, que la dieta alcalina cura el cáncer, que esta fruta que hay ahí pues hace lo mismo. Al final la dieta de la piña que nos adelgaza, bueno y todo esto, todas estos milagros y creencias milagrosas que no son ciertas por supuesto y que nos llevan a veces pues a abandonar tratamientos médicos, como es el caso este famoso que se pone siempre como ejemplo de Steve Jobs que padecía un cáncer que en principio era tratable y bueno abandonó el tratamiento médico y se dedicó a tomar zumos de frutas pensando que eso le iba a curar. ¿Cómo podemos combatir los bulos en alimentación? Pues no tengo la respuesta, es una pregunta complicada. En mi opinión lo que deberíamos hacer es analizar la situación, analizar los bulos al final, bueno pues nos encontramos ante comunicación y la comunicación se basa como sabéis pues en la emisión de un mensaje por parte de un emisor a través de un canal y que recibe un receptor. Bueno pues deberíamos en mi opinión atacar los bulos, sí combatir los bulos, cada vez se dedican a ello más personas y más organizaciones, pues salud sin bulos, sin ir más lejos, maldita ciencia, bueno maldito bulo, neutral, diferentes divulgadores, periodistas científicos, lo que pasa es que esto es una tarea realmente agotadora. ¿Por qué? Porque los bulos es muy fácil inventarse un bulo, es muy fácil transmitirlo, no hace falta argumentar nada, simplemente lo lanzas, algo que dé un poco de miedo y que tenga que ver con algo que nos afecta como es la salud o la alimentación y ya se propaga, bueno, corre como la pólvora. Sin embargo desmentirlo pues necesita de un gran tiempo y un gran esfuerzo y además, bueno pues ese esfuerzo y ese tiempo no siempre da buenos resultados. Es un poco como apagar múltiples fuegos con infinidad de focos y que además se reavivan cada cierto tiempo, los bulos siempre vuelven a aparecer. Entonces, bueno, por ese lado la cosa está complicada. Si nos fijamos en el emisor, pues bueno, encontramos, ya voy acabando, un montón de factores. Tenemos prensa un poco rigurosa, profesionales sanitarios con conflictos de interés, desactualizados, con creencias infundadas, charlatanes, bueno, un montón de factores. En lo que respecta al canal, las redes sociales, pues cada vez se están implementando ahora sí, pues más mecanismos de control, bueno, para tratar de verificar noticias, pues como decía antes, neutral y maldito bulo, por ejemplo. Deberíamos también pensar en los bots, en las granjas de clics, en cómo funcionan estos algoritmos y estas cosas. Y en lo que respecta al receptor, en donde nos encontramos todos, que también somos emisores, repito, pues podríamos hacer tres grupos. Unos que son, más o menos, simplificando mucho, impermeables más o menos a los bulos, que nos planteamos si una información puede ser cierta o no. Otro gran grupo, que yo diría que es el grueso de la población, que no sabe muy bien a qué atenerse y que necesita un poco una brújula. Y ahí funcionan muy bien, en mi opinión, las campañas como con prueba que ha lanzado el gobierno para tener, bueno, un poco un norte en el que guiarse, cuando no sabemos qué posición tener ante cosas como la homeopatía. Y luego un tercer grupo, que es el núcleo duro, podemos llamarlo así, que son las personas que creen en todas estas cosas y donde, bueno, intentar calar es muy, muy complicado porque se basan en sentimientos, en emociones, no atienden a razones y, bueno, pues ahí es complicado. Creo que lo que habría que hacer sería hacerles plantearse por sí mismos para que lleguen a una conclusión si lo que realmente piensan es cierto o no. Y ya para acabar, pues lo que deberíamos hacer en general sería fomentar el pensamiento crítico y difundir fuentes de información rigurosas para que, bueno, con el pensamiento crítico seamos capaces por nosotros mismos de elegir, de discernir la información real y rigurosa de la que no lo es. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación, tiene la palabra María Gálvez de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes que nos va a hablar sobre pacientes por la información veraz. Muchas gracias. Ay, qué sé, Bueno, aprovecho y gasto 30 segundos de mi tiempo para dar las gracias por la invitación y para deciros que aparte de un congreso muy interesante, este es un congreso muy divertido y me está gustando mucho. Bueno, hago una pequeña también introducción sobre qué es la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, porque seguro que muchos la conocéis, pero otros no. Nosotros somos una entidad que representamos a 26 organizaciones que trabajan en el ámbito nacional y en patologías en concreto. Estas 26 organizaciones tienen a su vez integradas 1.200 asociaciones que trabajan en el ámbito regional o autonómico directamente con pacientes y tienen más de 560.000 socios. 560.000 personas que pagan su cuota pero atienden a muchas más personas. Con este volumen os podéis imaginar la cantidad de consultas que nosotros recibimos sobre diferentes alternativas terapéuticas que han encontrado o informaciones que les llegan a las personas y que quieren contrastar. ¿Por qué nos preocupan nosotros los bulos? Bueno, pues porque este es un colectivo de las personas con enfermedades crónicas que es especialmente vulnerable. Es decir, que yo puedo buscar información y encontrar que sería útil tomar agua con limón cada mañana y así no me voy a poner mala y bueno, pues dentro de lo que cabe pues a lo mejor voy más al baño pero no tiene un impacto grave en mí. Pero en una persona con una enfermedad crónica estamos ante un colectivo pues que es más vulnerable, es mucho más frágil, que puede interceder en el tratamiento, que puede perder oportunidad terapéutica. Estamos hablando de gente que no tiene edad que muchas veces pensamos siempre cuando hablamos de enfermedades crónicas en gente mayor y estamos hablando también de gente joven, de niños. Estamos hablando de gente que tiene una enfermedad crónica que además le provoca una discapacidad y una dependencia y que se le va sumando otras enfermedades y otras comorbilidades. Es decir, que tenemos gente que en ocasiones está desesperada y con esta situación que necesitan consumir información, buscar información. Es que es una... O sea, si a nosotros nos pasa cuando nos duele cualquier cosa y ya buscamos información y sabemos muchas veces y creemos que sabemos discernir cuando tienes una patología, cuando no tienes un tratamiento o algo que te está funcionando, cuando te encuentras mal, cuando ves que todo avanza y que eso no se para o cuando es un familiar necesitas encontrar información que te dé respuestas y lo apuntaba antes José, ¿no? Muchas veces buscamos información y encontramos lo que queremos encontrar y entonces aquí es muy importante acompañar y entender el proceso de la persona. ¿Dónde buscamos información? Obviamente buscamos información en las redes, pero también buscamos información en los amigos, en los familiares, en esa gente que nos da confianza, en esa vecina que nos dice que tiene un primo en el pueblo que también tenía lo mismo que nosotros y que se fue a no sé dónde y que le fue fenomenal. Y es que, ¿cómo no vas a probar? ¿Cómo no vas a ir si tu hijo tiene una enfermedad? O sea, hay que entender también un poco el proceso, ¿no? Ahora voy a eso más. Pero también buscamos información en las asociaciones. Nosotros sabemos que tenemos un papel fundamental ahí y por supuesto en los profesionales sanitarios. Y al final nos encontramos que estamos devorando información, que es demasiada información y que nos queremos quedar también con la información que, bueno, que nos promete algo, ¿no? Que nos da esperanza de algo. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, no, es que tienes que contrastarlo con tu médico y tienes que ir a tu médico y tienes que confiar en tu médico y muchas veces, pues hay relación de confianza, es decir, yo confío en mi médico porque mi médico es un buen profesional. Pero mi médico es cercano. ¿A quién le contaríais que habéis ido a probar un tratamiento de unas hierbas que a lo mejor a Lucía se lo contabais, pero se lo contaríais a este porque a mí me daría un miedo horrible. Yo sabría que me iba a decir que no y yo diría, bueno, es que ya si eso me lo voy a tomar y bueno, ya veré, ¿no? O sea, aquí los profesionales tienen que ser aliados y tienen que entender ese proceso en el que está pasando el paciente, ¿no? Nosotros necesitamos tiempo que muchas veces no disponen, no es cuestión de los profesionales, pero se necesita tiempo para trabajar este tema de los bulos, se necesita que haya cercanía, se necesita un lenguaje claro para llegar a las personas y se necesita adaptar la información. Esto así es muy lineal, no sé, sería el paciente empoderado este último, sería el súper empoderado, pero bueno, normalmente no es así, no va tan lineal, ¿no? Pasamos por fases las personas y depende de la edad que tengamos, el momento vital en el que nos encontremos, si tenemos familia, si tenemos niños pequeños, si estamos trabajando y tenemos picos y todo eso hay que entenderlo también cuando uno está buscando información y hay que adaptar esa información a la persona para que realmente llegue. Todos sabemos que la comunicación consiste en que nosotros transmitimos ese mensaje, que lo estaba comentando el compañero, pero que el mensaje, nos tenemos que asegurar de que llega y eso no es tan sencillo y muchas veces no tenemos ese tiempo para asegurarnos de que ese mensaje realmente ha sido recibido. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las organizaciones de pacientes? Bueno, obviamente ofrecer esa información contrastada, guiar en la búsqueda de esa información, colaborar con los profesionales sanitarios, que es algo que actualmente hacemos, trabajar por mejorar y reforzar esa relación de médico-paciente y sobre todo también escuchar, acompañar, ofrecer ese espacio seguro, que no haya juicios. Es que muchas veces, no sé si tenéis esa sensación, quizás yo porque estoy desde este lado, pero tengo la sensación de que se criminaliza mucho a las personas que buscan información y que se lo creen y dices, pero ¿cómo se lo podía creer? Si era una persona súper lista, era muy listo, pero al final, es que hay que entender el momento vital en el que está esa persona y esa desesperación que muchas veces sentimos y hay que acompañar. Y nosotros también, bueno, estamos en ello y es uno de los proyectos que queremos llevar a cabo y también en la colaboración que tenemos con Salud Sin Bulos, es el analizar el porqué, el porqué, el cuándo, el cómo, que nos ayude a entender eso y que podamos en ese momento hacer ese refuerzo desde las organizaciones, desde los profesionales, para ayudar a esa persona y acompañarla y evitar que caiga ahí. Y nada más. Muchas gracias. A continuación va a intervenir María José Cachafeiro, que es farmacéutica, cazabulos, y vocal de la Asociación de Investigadores en Salud. Va a explicarnos algunas fórmulas para indicar webs y apps fiables. Bueno, yo aprovecho también mientras me ha despertado la presentación para agradecer a la organización que me haya invitado porque, bueno, pues yo no soy profesional de la comunicación, pero estoy también encantada de estar aquí con vosotros y de poder aportar mi pequeño grano de arena. Y, bueno, agradeceros a vosotros lo de la hora de la siesta que decía José, porque también es importante. Como voy a explicar un poco si, ¿cómo indicar o cómo recomendar a los pacientes links de calidad? Pues creo que la primera pregunta importante es saber si creemos que es necesario que los indiquemos a los pacientes. No sé vosotros qué opináis, pero, bueno, también se ha comentado aquí ya, yo creo que, claro, que es necesario y es necesario por lo que también comentaba José, porque nos guste más o nos guste menos el paciente y cuando hablo del paciente nos incluyo a todos porque en algún momento todos somos pacientes, va a buscar información en la red. El doctor Google está ahí, el que no busque en Google buscará en otro buscador, pero la gente más joven ya busca en YouTube directamente, pero va a haber esa búsqueda. Entonces, si va a haber esa búsqueda, pues hay que intentar que esa búsqueda nos lleve a los resultados más adecuados para el paciente. Son datos que creo que seguramente todos manejaréis, pero bueno, 8 de cada 10 pacientes buscan información en Internet, o sea, imaginaros, es un 80%, prácticamente todos y el que no busca supongo que será porque está en una edad en la que a lo mejor todavía no maneja la tecnología, pero si no, yo diría que casi el 100%. Un 70% de los que buscan buscan para ampliar información, la información que le ha dado su profesional sanitario y casi un 60% para comprender mejor su enfermedad y su tratamiento y a mí esto me hace pensar que a lo mejor es que entre otras cosas no dedicamos el tiempo suficiente a explicarles la enfermedad y los tratamientos a los pacientes, seguramente porque no lo tenemos, no porque no queramos, pero al final esa ampliación de información pues hay que conseguir que el paciente la tenga de alguna manera. Al final lo que hay que hacer es que hay que adaptarse a los tiempos, no nos sirve querer ir contra corrientes sino intentar ir acompañando al paciente que es al final lo que el paciente necesita. Voy a comentar cuáles son para mí los cinco aspectos claves para identificar webs y apps fiables y creo que igual no estoy tan equivocada porque varios de ellos ya han salido en las tres intervenciones anteriores, con lo cual imagino que es que todos tenemos más o menos claro qué es lo más importante. Para mí, yo cuando me planteaba cómo se podía, o cuáles eran los aspectos claves, este para mí era el principal, la calidad de la información, que la información tenga calidad, que sea contrastada, que esté basada en fuentes rigurosas, que cuando accedes a una web puedas consultar en qué fuentes ha basado esa información, que estén accesibles y bueno, yo esto lo veo muy claro, pero con el tiempo sin quitar a este a lo mejor de la primera posición, pues he llegado a dudar mucho en esta segunda clave, que es que la información sea comprensible para el usuario, porque yo me doy cuenta y supongo que todos aquí lo sabréis, que la información de calidad, la información rigurosa, los papers, las guías clínicas, los estudios científicos, están en internet también, todos podemos acceder a ellos, pero el usuario o el paciente es capaz de comprenderlos, porque a lo mejor aunque acceda a ellos y no es capaz de digerir esa información, pues se va a otra, que para él es más fácilmente digerible porque habla de cosas que conocen como el ajo o el agua con limón. A mí me gusta creer que entre otras cosas los profesionales sanitarios y los profesionales de la comunicación tenemos que hacer de traductores, hacemos un poco el efecto del traductor de Google y traducimos esa información para que llegue de manera adecuada a los pacientes y sobre todo que también comentaba ahora María, que llegue al público al que va dirigido, porque no toda la información va dirigida al mismo público. Entonces, estas dos creo que van muy unidas porque es a lo que íbamos, la información de calidad está, pero claro, si un paciente tiene que leer una guía clínica o tiene que leer lo que le cuentan en Foro Coches, pues seguramente entienda mejor lo que le cuentan en Foro Coches. El problema, y por eso seguramente se lo crea más, el problema es que, hombre, a lo mejor tenemos suerte y en Foro Coches lo puso alguien que sabía de qué estaba hablando, pero lo más fácil es que no. Uy, pensé que me lo había cargado ya. La tercera clave es quién lo dice y para mí esto es importante porque me parece que es muy importante saber quién está detrás de la información, saber si detrás de la información está la vecina del quinto o la persona que está haciendo con nosotros la cola de la carnicería o está un profesional que sabe de qué está hablando, está una persona especializada en el campo del que esté hablando, puede ser un profesional sanitario, puede ser una asociación de pacientes, puede ser alguien que tenga unos criterios más o menos definidos para poder dar esa información con calidad y también saber si existen conflictos de interés porque también todos sabemos que los conflictos de interés están presentes muchas veces. este es un tercer aspecto que creo que es muy importante. El cuarto que también ya ha salido comentado es la actualización. El campo de la salud requiere de una actualización continua porque si en general la sociedad avanza a pasos agigantados en salud ya ni hablamos. Por mucho que una información fuera buenísima hace 20 años pues no puede tener la misma fiabilidad que si se basa en fuentes de los últimos cinco años. porque la investigación afortunadamente avanza. Y también además de cuando se ha publicado si se ha actualizado a lo mejor se publicó hace ocho años pero ha ido sufriendo actualizaciones. Esto también va muy referido a las aplicaciones a las apps porque hay veces que ves una aplicación que puede tener muy buena pinta pero luego te das cuenta si buscas un poco que no está actualizada que hace dos años que no hacen ninguna actualización que a lo mejor ya ni te funciona en el sistema operativo que tú estás utilizando ahora. Entonces creo que también es otro aspecto a tener en cuenta. Y por último aunque no menos importante sería el aspecto de la seguridad. El aspecto de la seguridad para mí que mal voy el aspecto de la seguridad para mí es el más difícil para nosotros porque si no eres tecnólogo no tienes una formación técnica es difícil de evaluar pero al menos pues saber que se cumple la ley de protección de datos o que dicen que la cumplen como mínimo y saber a qué te pide acceso por ejemplo las aplicaciones yo me encuentro un montón de aplicaciones de salud que piden acceso a la cámara de fotos sin que a priori tenga ningún sentido ni ninguna lógica y el acceso a la cámara de fotos da acceso a datos como tu geolocalización en muchas ocasiones entonces bueno hay que tener cuidado con ello. Recomendaciones pues para mí en webs pues creo que es una buena recomendación buscar que tengan sellos de calidad sin que sea la panacea porque realmente cuando te acreditan estos sellos de calidad te acreditan que la web cumple unos determinados criterios en el momento de esa acreditación pues esa acreditación se renueva cada año o cada dos años lo que pase desde que te acreditaron hasta que te vuelvan a acreditar pues pueden haber pasado muchas cosas te da una cierta seguridad pero tampoco es que sea algo que te haga creer a pies juntillas en que lo que dice esa web es correcto esto también se ha hablado pues agencias estatales buscar información o basarse cuando das una información en la información que te da el Ministerio de Sanidad la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sociedades científicas o de guías clínicas como puede ser Fisterra o Guía Salud que tienen zonas de la web dedicadas a pacientes que la información está traducida como decíamos o asociaciones de pacientes como Fede yo he puesto Fede porque he colaborado con ellos en varias ocasiones y sé cómo trabajan pero seguramente pues María nos podría decir muchas más en las que los pacientes pueden consultar información de calidad después también decálogos por ejemplo ahora mismo está a punto de presentarse en un decálogo el decálogo de tecnología basada en la información veraz que se está haciendo desde la Asociación de Investigadores en la Salud y desde Salud sin bulos en el que pues en breve será la presentación oficial y bueno pues también vienen 10 pautas en las que podemos basarnos para ver la veracidad de la información y luego en el caso de las apps pues os traigo como ejemplos pues a lo mejor si no queremos hacer una revisión pues basarnos en revisiones que han hecho otros pues por ejemplo pues el Isis Core de la Fundación Isis la Fundación TIC Salud con su sello o el distintivo app saludable de la Junta de Calidad de Andalucía o recopilaciones que han hecho compañeros y en este caso arrimo el lasco a mi sardina como mi compañero Pablo Arriola que hizo una guía que se llama PharmaApp o yo misma que tengo publicado un ebook en el que también recomiendo apps para que mis compañeros farmacéuticos puedan recomendar a sus pacientes y ya para finalizar y que no me pongan la tarjeta roja pues he puesto esta diapo porque es una frase de Iñaki Gabilondo que yo leí hace tiempo y que me parece que viene muy al caso que dice que así como lo primero que escasea en una inundación es el agua bueno el agua potable claro pues lo primero que escasea en una inundación informativa como la que vivimos en estos tiempos es la información real y ahí en obtener información real creo que tenemos mucho que decir los profesionales sanitarios pero también o sobre todo los profesionales de la comunicación que sois vosotros gracias muchas gracias María José 44 minutos 4 ponentes quizás estamos batiendo el récord de brevedad del noroeste de la península al menos tiene ahora la palabra Doris Casares presidenta de ACOIF que nos habla sobre papel de la industria farmacéutica frente a bulos sobre medicamentos de la industria farmacéutica que nos habla de la industria farmacéutica que nos habla yo me voy a quedar aquí sentada porque me parece más hacer más debate y además os agradezco también que preguntéis cosas porque creo que es un tema muy interesante y que además es como decías José antes muy interactivo antes estábamos más ponentes que audiencia ahora veo que ya hay un poco más de audiencia que ponentes así que bueno yo soy Doris soy la presidenta de ACOIF es la asociación de directores de comunicación y profesionales de comunicación de la industria farmacéutica representamos a más de 60 compañías y además soy la directora de comunicación y RSC de AstraZeneca en España entonces os vamos a contar un poco porque este tema nosotros también pues nos preocupa y nos preocupa realmente ayer lo apuntó la ministra que esto es un tema y lo decía ahora Miguel Ángel que la información falsa siempre ha existido lo que ha cambiado un poco es la manera en que estamos consumiendo información es decir antes estaba en un muro como hemos visto antes y ahora está a través de los canales digitales y las redes sociales el problema es que todos y casi todos los que estamos en esta sala y se lo pregunto ahora seguro que ¿quién de esta sala no está ahora mismo en una red social? una persona ¿vale? yo creo que estamos unos 100 más o menos aquí yo esta pregunta la hacía hace 5 años que ya he dado alguna charla digital y levantaba la mano más de la mitad de la sala y no hace tanto tiempo ¿vale? esto es una cosa que como digo yo ya no es futuro es pasado casi llevamos más de 20 años ya presentes en plataformas digitales y plataformas de comunicación y realmente es un tema que nos tiene y nos debe preocupar y además estoy totalmente me preguntaba antes Carlos que le dise un titular y le digo bueno pues de toda la presentación que la verdad le he traído un poco para apoyarme pero es que estas cifras de la Comisión Europea dos de cada tres personas se encuentran con una información falsa todos los días esto es en general pero si ya nos metemos en nuestro sector que es el de la salud pues yo creo que sí que realmente deberíamos preocuparnos entonces lo que yo le he pedido también a Carlos y a la mesa nuestra es que salgamos de aquí también con un plan de acción o sea porque esto está muy bien que os contemos nuestra experiencia y cómo lo sentimos y cómo lo vivimos y vosotros también pero si no hacemos nada o intentamos hacer pero después no se lleva a cabo pues tampoco vamos a conseguir que esta situación cambie y creo que aquí esta sala es muy potente como agente de cambio de esta situación entonces lo que queremos también un poco hoy transmitiros es si estamos preocupados si cómo os podemos ayudar y si qué plan podemos hacer juntos para que esta situación pare y cambie entonces es un poco lo que os queríamos comentar hoy no sé por qué se me ha ido la no sé no sé si está ah vale vale creo que me he equivocado de botón vale bueno se va bueno pues me cojo que tengo una chuleta de estas analógicas que esto siempre pasa en las charlas digitales ah vale no no tengo el vídeo no no bueno yo lo que lo que he analizado también es un poco cómo hemos cambiado también la forma de consumir información y es que hemos pasado de lo que era el consumer que lo conocemos todos que es el que consume la información al prosumer vale el prosumer es el que produce la información que es el propio ciudadano entonces no sabemos quién está detrás de esa información quién está produciendo de la información y quiénes son las plataformas y los medios que hasta ahora han sido analógicos ya no son más y ahora son analógico y digital y además twitter es un medio el otro día estábamos desayando con el director de un periódico nacional uno de los principales y nos decía que se habían reunido con twitter y con facebook hace muy poco por este tema de las fake news y que no había ningún mecanismo de regulación dentro de las propias entidades entonces esto es una preocupación tremenda porque si tú twitter eres un canal de información porque se llama social media porque son media este tema se ha puesto como son medios sociales como puede ser que dentro de tu propia infraestructura no tengas un canal o algo que discrimine la información verdadera y la información falsa y ya nosotros entrando dentro de nuestro mundo de la salud todavía peor porque lo habéis dicho todos somos pacientes hemos sido somos o seremos pacientes y consultamos esta información en google y para nosotros el 99% de las búsquedas la gente las hace a través de google entonces claro cómo no nos va a preocupar un tema así a los informadores y nosotros como transmisores de una información veraz verídica y que queremos que esa información realmente llegue a una sociedad entonces cuáles son un poco las plataformas decimos que entre un 70 y un 60% de los españoles afirman tener un progresivo avance de las fake news esto está pasando y lo que tenemos que hacer nosotros como informadores y como agentes de este cambio que estaba comentando un poco al principio es intentar que esto revierta esta tendencia y se convierta en algo que realmente nosotros podamos contribuir a esto y creo que lo podemos hacer todos los que estamos en esta sala desde informadores puros y duros hasta comunicadores porque como comunidades que se dan nuestra farmacéutica transmitimos esa información al periodista y queremos que llegue con el máximo rigor posible entonces quien está detrás al final y me gusta mucho decirlo en este tipo de charlas es que las marcas somos personas entonces la credibilidad de la marca se pone mucho más en duda y la credibilidad de un líder de opinión de una marca de un líder de comunicación se pone mucho más en duda que lo que dice un empleado por ejemplo entonces yo creo que esto es una labor de educación y se ha salido ya en esta mesa de cómo nosotros podemos desde las posiciones que tenemos también intentar educar a que esta información sea lo máximo lo más rigurosa posible y lo más contrastada posible también entre toda la audiencia a la que nos estamos dirigiendo y ahí nosotros como directores de comunicación vosotros como informadores de la salud y toda la sociedad en general sí que se puede generar un movimiento que yo creo que abanderas Carlos además muy bien y te felicitaba antes porque no hay ningún país del mundo que esté haciendo una iniciativa como un observatorio de bulos de salud y yo te animo y te lo comentaba antes a que esto también lo podamos empujar desde España porque sabéis que España es uno de los países que más consume en digital y antes lo hablábamos pero es que la primera plataforma que hay en España de consumo de información es WhatsApp es que no es Facebook que si fuese un país sería el más grande del mundo y todo eso que nos dicen muchas veces es que es WhatsApp y WhatsApp tiene una problemática muy fuerte porque es que al final me lo decía antes una persona de mi equipo es que todas las informaciones que me llegan de salud últimamente son otras de WhatsApp y yo tengo que decir a la gente no siga reenviando esta información porque es falsa porque igual es un medicamento nuestro o es un tema de una patología o de la competencia o lo que sea entonces yo creo que todas estas cosas teniendo todos estos datos que además lo sabemos como a partir de aquí nosotros podemos construir y ayudar Emilio Anis Carlos Doris todos los que estamos aquí con nombres y apellidos a que esta tendencia pues construyamos algo positivo porque yo creo que estamos viviendo el doble filo de las redes sociales y es que son muy buenas para unas cosas pero con una mala praxis se pueden convertir en nuestro peor enemigo entonces bueno yo la verdad es que tenía una presentación no la he seguido no sé qué tarjeta tengo pero más o menos si tenía aquí un par de apuntes más yo simplemente recordaros que yo creo que esto se construye así entre todos que al final me parecía también que es un tema que yo tenía un poco dos apuntes de decir no es solo la fuente que es súper importante sino el canal entonces si la fuente de referencia que somos las compañías o que somos las organizaciones o las plataformas de pacientes es buena pero el canal es el equivocado o el canal no tiene un mecanismo de control porque aquí yo perdonad que me lo saque pero el tema del autocontrol en los medios digitales me parece que también es un tema que deberíamos también sacar en esta mesa y decir oye porque esto no está pasando y porque no hay expertos de salud dentro de las plataformas digitales porque no los hay y todos los intentos que ha tenido Google de trabajar en salud han fallado yo tengo un big question mark que se dice porque Google Health nunca prosperó porque Google ahora todo y por qué pues porque no hay gente especializada en salud en Google entonces yo creo que ahí sería un mecanismo súper potente que se aúnen las tecnologías con los profesionales de la salud y que de alguna manera eso llegue a ser viable entonces bueno es un poco mi aportación desde ACOIP desde nuestra farmacéutica y desde nuestras compañías así que después seguimos con el debate si os parece para no enrollarme más gracias Muchas gracias Doris va a tomar ahora la palabra Carolina García-Selfa que es responsable de comunicación de esta casa Bueno, buenas tardes yo quería agradecer primero a Carlos Mateos por la organización de esta mesa que me acabo de dar cuenta que es súper completa porque hemos dado voz a los pacientes a la industria farmacéutica yo voy a hablar de fuentes profesionales sanitarias y con esto apoyo la opinión de Doris de que podemos hacer entre todos un plan de acción y en este caso en mi caso no sé si os habéis dado cuenta pero yo ya he empezado introduciendo la cirugía en directo para dar formación a los periodistas en el mundo de la oftalmología yo es lo que sé es lo de lo que voy a hablar pero quiero que de todo el caso práctico que voy a hacer que es lo que estoy diciendo voy a intentar hacer un plan de acción que no penséis en oftalmología yo os voy a poner un ejemplo pero quiero que penséis en vuestras fuentes en dermatología cardiología endocrino quien queráis quienes queráis entonces voy a empezar de mi ponencia aparte ya se ha hablado entonces voy a ir más rápido y me la voy a ir saltando vamos a hablar de salud digital voy a hacer un contexto de cómo estamos y paciente paciente empoderado que también han hablado y paciente bloguero voy a saltarlo porque me voy a ir directamente al plan de acción porque ya se estaba hablando hay definiciones ya establecidas de que es salud digital está todo son fuentes de internet el y paciente ya se ha hablado entonces voy a ir mucho más rápido por eso daba la enhorabuena a Carlos porque lo ha completado todo las características del y paciente que es muy participativo en relación con su médico está muy bien informado está muy comprometido y elige a su médico a través de internet y valoraciones entonces está el en paciente empoderado que también hemos hablado antes y las características del paciente empoderado bueno voy avanzando hacia los pacientes blogueros en fin media charla mía ya se ha hablado toda entonces me voy a ir a la clave que os comentaba antes al médico como la fuente profesional sanitaria puede ser un valor muy importante para trasladar al paciente información de calidad el médico obviamente tiene que tener capacidad de divulgación científica y saber comunicarla yo por eso os hice la cirugía en directo y don Álvaro explicó retina porque yo cuando llegué al instituto no tenía ni idea de ojos entonces me dieron formación entonces me di cuenta que cuando yo gestiono entrevistas sanitarias gracias a Dios la mayoría salen muy bien no sé si es porque ellos son muy buenos comunicadores y por el profesional pero hay veces que sí que se cometen errores de información por ejemplo titular zanahorias para palaiar el glaucoma cosas así que eso es una barbaridad porque el glaucoma es la primera causa de la celera irreversible en el mundo entonces son ejemplos entonces sí que me he dado cuenta que hace falta formación no especializada sino subespecializada en oftalmología y por eso he dicho antes que penséis vosotros en lo que vosotros queráis en el especialista médico que vosotros consideréis cardiología endocrino entonces voy a hacer una una práctica vamos a como ya sabéis algo de cataratas si yo como periodista o como paciente también que sois en este caso las dos opciones quiero buscar información sobre novedades quirúrgicas de las cataratas como fuente de profesional sanitario a quien me dirigiría entonces decirme un poco Sociedad Española de Oftalmología perfecto ¿quién más? es para a los médicos vale general colegio de médicos vale doctor Barraquer vale perfecto buenísimo el doctor Barraquer lo puedo equiparar con el profesor Fernández Vega a todos los niveles bueno entonces perfecto yo lo que he hecho ha sido un perfil he cogido algunas de las tipologías que están aquí reflejados médico oftalmólogo oftalmólogo especializado en la cirugía de catarata que sea cirujano porque claro si quieres hablar de los avances técnicos en la cirugía de catarata y estoy pensando estoy diciendo os recuerdo que penséis en el corazón un cardiólogo o tal entonces yo lo que he hecho en esta tabla ha sido hacer cinco personas profesionales y entonces he cogido el médico oftalmólogo se lo cumple oftalmólogo especializado si dentro de ser oftalmólogo tiene la subespecialidad suya si es cirujano porque a otros no puede ser si investigan entonces ahí es donde doy un valor añadido que es la investigación es decir es muy importante que las fuentes sanitarias de calidad sean investigadoras porque ahí es donde nos dan un valor añadido al profesional sanitario que sea doctor jefe de servicio profesor catedrático en este caso pero lo más importante es que esa fuente a medida que va reuniendo todos los valores que podéis ver que todos son buenos como fuentes pero yo estoy hablando de fuente de calidad de la máxima calidad para hablar de una patología específica si encima tienen presentan novedades a los congresos es decir están continuamente actualizándose que también lo hemos hablado en esta mesa es muy importante que para los médicos estén continuamente actualizándose igual que nosotros los periodistas entonces tienen que tener muy buenas habilidades de comunicación entonces el valor de la fuente para elegir sería la máxima que en este caso el perfil es el del profesor Fernández Vega cuando lo hice y de Barraquel pues también tendría muchos X la verdad pero ahí es donde voy pensar en profesionales sanitarios cuando queráis hacer entrevistas de cualquier sector y sobre todo que tengan esta parte que divulguen bien porque si os explican muy técnicamente seguramente al paciente le va a llegar ninguna información que no es errónea porque o bien el médico no se ha explicado correctamente o bien el periodista no lo ha sabido entender entonces lo que sí que pido desde aquí son las recomendaciones que son las conclusiones al informador os pido que os pido y bueno y lo he intentado es que nos tenemos que formar muy no especializarnos sino subespecializarnos por eso he hecho lo del tema de la oftalmología para que las personas que sobre todo están en medios no cometan errores que gracias aquí en esta asociación no pasa pero me refiero a los que están fuera entonces es muy importante la subespecialización de todas las patologías conocerlas bien y para el profesional sanitario obviamente habilidades de comunicación hay que trabajar este tema con ellos entonces también es un mensaje para el gabinete de comunicación que obviamente lo trabajarán con sus médicos pero es súper importante que den formación a los médicos y al profesional sanitario para que sepan comunicarse mejor y los consejos al paciente que ya los han dado aquí buscar fuentes fiables y de calidad y con esto ha acabado mi situación muchas gracias Carolina a continuación tira la palabra José Emilio Labra profesor de la escuela de informática que va a hablar sobre tecnologías semánticas para validación de información sobre salud bueno voy a empezar agradeciendo que me hayan invitado a estar aquí y sobre todo decir que no sé si hay algún otro ingeniero en informática aquí pero igual soy como un elefante en una cacharrería me siento un poco especial porque en este caso por el perfil que estoy viendo de la gente yo soy un poco el bicho raro en este caso soy ingeniero en informática soy doctor pero no de otro tipo de doctor y yo soy un poco la parte que a lo mejor faltaba aquí que es los que hacemos los algoritmos los informáticos quizás los malos que por culpa de los informáticos hay tanta proliferación de información en la web y tantos bulos y todas estas cosas y es un poco lo que voy a intentar explicar es precisamente eso por qué ocurre eso aquí puse un poco sobre mí que tengo un par de libros por si alguien se atreve a leerlos y un poco son libros así un poco más técnicos aunque también decir que el primero de ellos que está en español ese no es tan técnico si he hecho un perfil yo creo que todos los podríais leer pero bueno el otro es mucho más técnico y bueno como decían lo que yo investigo es sobre lo que se llama la web semántica las tecnologías de web semántica y voy a ver si en 10 minutos he capaz de explicarlo ese es un poco el reto que me he marcado a ver si lo consigo aparece ahí Tim Berners-Lee que creo que luego Jimena va a hablar también de él con lo cual entonces no voy a hablar mucho más es el inventor de la web la web que todos estamos hablando no lleva tanto tiempo con nosotros hace poco vamos se cumplieron los 20 años 30 los 30 años que se había fundado y con lo cual es algo es un invento muy reciente y lo inventó un señor que en este caso pues Tim Berners-Lee pero él él proponía que la web tal como la definimos ahora mismo había algo más que le falta ahora mismo tenemos una web en la que tenemos información mucha información muchas páginas web pero lo que proponía era una visión de una web de datos y de hecho yo creo que nos estamos acercando cada vez más a esa web de datos cada vez hay más datos más datos que proliferan que pueden ser esos bulos pues son esos datos que están proliferando y un poco lo que lo que él quiere trabajar es eso que se genere esa web con esos datos y la web semántica es una disciplina que está un poco a caballo entre otras dos subdisciplinas bueno o disciplinas grandes como es el Big Data porque como pongo ahí para asustar bueno si queréis algún tutular pues ahora mismo hay como 1.600 millones de servidores web imaginar la cantidad de información en la web que hay con lo cual quizás el problema es la gran cantidad de información que tenemos y también un poco la inteligencia artificial el poder hacer que los sistemas hagan inferencias sobre esos datos que puedan reconocer información reconocer patrones y sobre ese lado ahí siempre pongo un ejemplo que yo no sé si todos conocéis todos yo creo que conocéis Wikipedia yo soy un gran defensor de Wikipedia yo soy de los profesores que creo que a los alumnos ya no hay que enseñarles a decir la Wikipedia está mal no mires a Wikipedia sino que la Wikipedia es esa enciclopedia que ya todos acabamos mirando muchos bulos a lo mejor también están en Wikipedia habrá que limpiar la Wikipedia pero lo que no sé si todo el mundo conocéis es que además de la Wikipedia hay otra cosa que se llama Wikidata que Wikidata es un proyecto también de la misma fundación la Fundación la Wikimedia Foundation que lo que tiene almacena son datos son datos un montón de datos y de hecho yo estoy colaborando con ellos para meter más datos allí y esos son los datos que están alimentando tanto a Wikipedia como a Google y ahí es donde a lo mejor también hay que limpiar posibles bulos porque al final todo lo que estamos buscando un poco es esa información de referencia que sea más o menos fiable a la cual podamos consultar y yo no me atrevo a preguntar cuántos de vosotros no preguntáis alguna vez en Wikipedia y os fiáis de lo que dice Wikipedia aunque sabéis y todos sois conscientes de que alguien puede editar y poner ahí cualquier cosa cuánta gente se ha dedicado a matar a presidentes de Estados Unidos en Wikipedia que no es matarlos de verdad reflexionando un poco la problemática de lo que quería reflexionar es un poco quién consume información en la web claro que nosotros como personas y seres humanos y egocéntricos que somos pensamos que somos los únicos que la web la inventamos nosotros y somos los únicos consumidores en la web pero no sabemos ahí puse a alguien navegando en la web a través de Google porque tenemos que ser conscientes que la web realmente hay otros agentes otras entidades que también están consumiendo información en la web que son las máquinas los bots los robots que son ellos los que de alguna forma nos ayudan a ver la información que hay en la web son los navegadores y también muchas veces son los que nos filtran la información los que nos dan los contenidos cuando estamos haciendo esas búsquedas de esas enfermedades realmente hay un bot que es el que se encargó de buscar otra información que a lo mejor la información veraz la información de verdad está en algún sitio pero a lo mejor ese bot nos muestra primero los bulos entonces es un poco el problema del posicionamiento de cómo enseñar a esos bots a encontrar la información correcta en lugar de encontrar los bulos es un poco el problema que tenemos como pongo yo aquí al final si Google no entiende lo que hay en una página web aunque sea una página web veraz pues es como si no existiese con lo cual tenemos que de alguna forma enseñar y cuando digo Google digo cualquier buscador que pueda haber no es únicamente Google hay más buscadores hay gente que busca en otros sitios pero muchas veces si Google no te entiende esa información al final tienes un problema entonces ahí tenemos que ayudarla y eso es un poco a lo que nos dedicamos los que investigamos en estas tecnologías de web semántica sé que lo que estoy poniendo aquí es muy obvio todos debéis decir bueno la diferencia entre un ser humano y una máquina es obvia pero a veces con esto de como está avanzando mucho la inteligencia artificial a veces hay cosas que hay que volver a reflexionar sobre ellas ¿qué tenemos los seres humanos? pues tenemos esa creatividad también tenemos ese ser imprevisible ser capaces de improvisar está muy bien todas estas cosas también somos perezosos las máquinas no sabéis todos sabéis que ahora está esta tendencia de que si nos van a acabar sustituyendo las máquinas en muchos trabajos repetitivos pues eso es una tendencia que de hecho va a ir a más y que tenemos que convivir con ellos es un poco tendremos que saber cómo convivir y cómo encontrar un hueco en una sociedad en la que las máquinas pueden hacer tareas repetitivas y las van a hacer seguramente mejor también pongo ahí abajo ese asterisco cuando están bien programadas que no siempre están bien programadas entonces bueno esa diferencia creo que es obvia pero bueno todo esto es un poco porque cuando Carlos me invitó me dijo oye seríamos capaces de hacer un sistema que automáticamente detectará los bulos en la web y yo dije uff no me atreví además me lo preguntaba un poco como así para decir venga sí yo sí me atrevería a investigar yo lo veo como una línea de investigación muy potente pero tener que tener mucho cuidado por esas diferencias que yo decía una frase como esta que aparece ahí Oviedo tiene una temperatura de 36 grados nosotros más o menos por el contexto podríamos entender de qué está hablando pero una máquina hay que explicarle muchas cosas primero porque si intentamos analizar solamente esa frase otra cosa es que sea un bulo o no todos si salís fuera veréis que no estamos a 36 grados pues lo puse a drede no es una frase que no es correcta pero primero ¿quién es Oviedo? y es que todos claro si miramos Oviedo Oviedo podemos decir bueno cuidado Oviedo puede ser una ciudad de España que es donde estáis los que supongo que todos sabéis que estáis aquí pero también puede ser una ciudad que está en Florida hay otra ciudad que se llama Oviedo en Florida y a lo mejor ahí sí que tienen 36 grados con lo cual esa información ahí sí podría ser correcta o también hay un señor que se llama Brian Oviedo que es un jugador de fútbol y también pues a lo mejor ese sí tiene fiebre y tiene 36 grados con lo cual esa información ya puede ser ambigua entonces ¿qué tenemos? ¿qué es lo que hacemos los que investigamos en web semántica? lo que investigamos nosotros es intentar representar esa información en la máquina para que no haya esa ambigüedad porque las máquinas lo que peor llevan las máquinas es la ambigüedad y entonces necesitan un poco del contexto entonces ¿cómo lo hacemos? bueno hay varias técnicas una de las técnicas es asociar una URI que es un poco a lo que yo me dedico muchas veces resumiendo lo que yo me dedico muchas veces a sacar del texto en lenguaje natural identificadores sacar identificadores entonces por ejemplo ¿cuáles son los identificadores? bueno si es Oviedo en Wikidata pues tiene un identificador que sería la ciudad de España Florida tiene otro identificador y el jugador de fútbol pues también tiene otro identificador entonces una tarea de investigación que hacemos a veces es del lenguaje natural y llegar a esos identificadores luego la propia propiedad de tener una temperatura D pues en Wikidata también tiene otro identificador otro numerito y al final eso lo representamos y lo representamos con una cosa que llamamos tripletas que es decir bueno y esto ya es algo ya como más técnico pero espero que que no sea demasiado técnico que sería decir bueno pues este señor bueno esta ciudad de Oviedo pues tiene esa temperatura de 36 todo eso todas esas tripletas que son esos tres valores el sujeto precado valor es lo que hacemos nosotros en Web Semántica trabajamos representando estas cosas y llamamos tenemos un nombre muy rimbombante que llamamos grafo del conocimiento que a veces puede ser desconocimiento pero bueno el grafo del conocimiento que es un nombre que sigue veréis que Google tiene su grafo del conocimiento pues es cuando empezamos a añadir tripletas tenemos Oviedo la temperatura 36 la población 220.000 habitantes si no lo sabíais somos más o menos 220.000 la capital es una capital de Asturias es el lugar de nacimiento de Fernando Alonso la fecha de nacimiento de Fernando Alonso es esto y tiene una foto todo eso todo eso es lo que representamos en las máquinas es un poco lo que nos dedicamos los informáticos para nosotros una información que para vosotros es texto es lenguaje cuando escribís unas noticias nosotros eso lo representamos como un grafo de conocimiento en el cual tenemos que ver cuando es verdadero o falso y ahí es donde podemos detectar si hay bulos o no hay bulos a modo de ejemplo en Wikidata pues pensando en posibles titulares pues en Wikidata tenemos como 55 millones de ese tipo de entidades esos nodos que hay ahí esas cosas que hay azules hay 55 millones de entidades y hay 669 millones de tripletas de estos con lo cual estamos hablando aunque yo había puesto aquí un grafo muy chiquitito estamos hablando de muchos nodos y grafos muy grandes que eso es un poco por eso es una tarea de investigación y no es el único ahí tengo que decir que grafos de conocimiento hay muchos más está el grafo de conocimiento de DBpedia que es un proyecto parecido de Babelnet y luego Google yo tengo algunos colegas con los que trabajo que ellos investigan en Google y también tienen su propio grafo de conocimiento o heredan de aquí muy brevemente decir también cómo hacemos para detectar cómo hacemos para detectar bulos posibles bulos en Wikidata que es donde yo colaboro también con Wikidata con el proyecto de Wikidata nosotros lo que hacemos es representar las sentencias claro, daos cuenta por ejemplo decir la población de Oviedo 220.000 pero seguro que estáis diciendo bueno, eso a ver, es verdad si nació un niño ayer entonces ya debería que sumar uno entonces esas sentencias todas hay que cualificarlas hay que añadir una referencia una fuente y eso es un poco cuando empezamos ya a decir bueno, esta sentencia puede ser verdadera o falsa dependiendo de cómo esté cualificada entonces por ejemplo podríamos decir bueno, esto es verdadero en el año 2018 y la fuente sería el padrón municipal de España entonces el padrón municipal de España dice que Oviedo tiene 220.000 habitantes en el año 2018 y así es como vamos cualificando las sentencias y eso es un poco lo que podríamos utilizar en este caso para decir bueno, pues esta sentencia es correcta o no es correcta y eso es el proyecto y eso es lo que hacemos en Wikidata en Wikidata tenemos por ejemplo otra sentencia podría ser que en el año 2017 pues Oviedo tenía perdimos habitantes teníamos 220.301 y se nos debieron de ir unos cuantos ahí a Madrid y perdimos habitantes y bueno aquí esos embolitos que puse aquí a la derecha es para decir que en Wikidata sale la información que es lo que sale en Google habréis visto cuando buscáis en Google en la parte de la derecha aparece una cajita de información eso es lo que muestra nos muestra el valor por defecto que en este caso será el del año más reciente y luego los valores que pone aquí son valores normales que por ejemplo podría ser bueno pues 2017 y luego por ejemplo esa tripleta que yo podría de hecho si vais a Wikidata yo puedo añadir que la temperatura de Oviedo es 36 grados me vine arriba y son 36 grados esa tripleta vais a decir pero eso es verdadero es falso es un bulo hablando de bulos podría ser un bulo ¿cómo lo hacemos? bueno pues en este caso si no tiene referencias lo que hacemos es sistemas algoritmos que cuando no tiene esa referencia podemos detectar que eso es un bulo y que entonces pues es incorrecto para que otra fuente como Google no diga que estamos teniendo 36 grados en Oviedo ok eso es un poco lo que hacemos ya brevemente y para que no me saquen la tarjeta roja bueno igual me las van a sacar la información en la web lo que hacemos este proceso es de la realidad el sistema publica y luego lo consume un usuario eso es un poco la sensación que tenemos todos pero aquí como vuelvo a decir es el egocentrismo del ser humano que piensa que todo eso lo hacen seres humanos que el que publica los tweets es un ser humano el que los consume es un ser humano porque somos bueno es como cuando pensamos que la tierra que todo el universo iba alrededor de la tierra pues es un poco lo mismo con el tema de la web con el tema de la web hay que pensar que muchas veces Google está indexando y recuperando la información que nosotros publicamos en esos grafos de conocimiento y luego eso es lo que nos filtra y lo que nos da a nosotros con lo cual hay una máquina procesando esto y es más cada vez más tenemos sensores que son los que nos generan contenido incluso ya sin sensores o sea ya podemos programar un robot que automáticamente genera contenido que luego pues son esos bulos que estamos diciendo y esa es un poco la tarea que tenemos que hacer ¿qué es lo que hacemos nosotros? pues eso investigar web semántica y con esto creo que es la presentación así más técnica yo aquí tengo proyectos en los que yo he participado que igual me lo puedo saltar porque bueno es un poco de autobombo simplemente cosas que yo hice pues ahí lo puse como referencia he puesto las transparencias allí por si queréis penchar en ellos pero quizás como decir que nosotros algunas cosas que trabajamos es como representaciones de historiales clínicos en las máquinas también se representan como esos grafos de conocimiento y nosotros validamos que esos datos de esos historiales clínicos sean correctos o no son unos proyectos otro proyecto es volcar información de bases de datos de medicina las hemos buscado las hemos volcado a Wikidata y luego tenemos bots que hacen ese volcado de esos bases de datos con el objetivo de que luego la gente los pueda indexar y bots que también chequean si alguien edita y edita algo incorrecto entonces tenemos esos bots para las dos cosas que es decir hacerlo a mano es imposible que hay mucha información y ya para terminar sobre los bulos en la salud dos tendencias datos abiertos y grafos de conocimiento es lo que diría es como la clave de donde se podría investigar y yo de hecho yo estoy dispuesto a investigar y como se dice hay que hacer una iniciativa yo estaría encantado de participar ahí y de ayudar yo también he colaborado en lo que se llama Ciencia Abierta Open Science es una línea además del proyecto de la Unión Europea de H21-24 se habla de Open Science que tiene que ver porque daos cuenta si queremos detectar bulos también tenemos que detectar bulos en los porque habréis los que trabajáis un poco en esto sabéis que hay tratamientos que de repente hay que decir que ya no están bien y a lo mejor y no es que sea un bulo sino que los médicos hace 20 años pensaban que ese era un tratamiento que era correcto pero se basaba en una investigación mal hecha entonces muchas veces el hecho de que los datos científicos sean reproducibles es muy importante y ya para terminar la pregunta que me decía Carlos la pregunta la pregunta que me decía Carlos las máquinas pueden detectar los bulos yo decía a veces yo diría a veces yo no me atrevo aquí sería como la canción depende yo no me atrevería a decir sí 100% y nosotros como investigadores diríamos bueno pues en un porcentaje determinado sí yo incluso diría que la inteligencia artificial detectando bulos sería un bulo en sí mismo o sea hay que tener cuidado y de hecho yo lo que para terminar diría yo creo que las mejores soluciones son híbridas en las que las máquinas hagan un poco toda la limpieza de las grandes filtros que por ejemplo lo que hablabais mucho del clickbait sí que es más o menos fácil detectar titulares clickbait es más o menos fácil porque son todos muy parecidos los 10 mejores tratamientos contra el cáncer eso más o menos ya dices uy esto va a ser un clickbait eso más o menos es fácil detectar automáticamente entonces una máquina más o menos eso puede hacerlo pero siempre va a haber yo de hecho la siguiente transparencia aquí tenía muchas referencias científicas simplemente para que leáis e investiguéis y esta transparencia aquí lo que una de ellas lo que pone es un artículo que yo lo estuve leyendo para enterarme de un poco de estas cosas en lo que dice que simplemente detectar si en un titular o sea si un tweet si está si su posición es a favor o en contra de las vacunas que es complicado o sea es automáticamente detectar eso con un ser humano a lo mejor lo lees y te parece pero eso automáticamente no es tan sencillo y bueno ya con esto ya sí que termina seguramente ni tú podías imaginarte que los grafos del conocimiento pudieran generar tantísima pasión en este auditorio bueno pues Jimena Pascual va a hablarnos de la incorporación de la información veraz de salud en tecnología a Carlos que me invitara al evento y bueno me voy a quedar un poco por abajo de José porque es que me ha dejado aquí el pabellón muy alto yo vengo de CETIC centro tecnológico no soy académica no os voy a llenar de datos y desde luego no puedo hacerme autobombo porque no tengo el currículo que tiene José así que voy a pasar a presumir un poco de organización que es CETIC es un centro tecnológico que está en Gijón y que somos la sede de WD3C España somos una de las 30 sedes que hay en el mundo porque el señor Tim Berners-Lee decidió que éramos muy exóticos que teníamos un entorno muy curioso y que teníamos una afición por la verdad y por la solidaridad que le llamó la atención y decidió poner una de sus sedes en CETIC y como dijo José pues estamos de cumpleaños hace dos semanas cumplimos 30 años de la web que en realidad es un tiempo largo para la web pero si nos hablamos nos ponemos a hablar de redes sociales ya nos tenemos que saltar al 2007 a la aparición del smartphone y de la web como conocemos ahora cuando nació Tim Berners-Lee la pudo haber patentado y decidió que no tendría tanto valor podría haberse hecho multimillonario pero decidió que la web iba a crecer muchísimo más en manos de toda la humanidad y nace ya con ese compromiso de ser abierta accesible segura que tiene mucho que ver con el tema que hablamos internacional y que tiene que ser interoperable y neutral y ahí tiene mucho que ver con lo de por qué no se pone freno a lo que se pone en internet porque nadie puede decidir que un tema es veraz o falso sin estar acreditado en internet y como internet es libre y abierto pues es muy complicado llegar al origen bueno pues el señor Tim Berners-Lee en el 30 aniversario de su creación ha decidido hacer una reflexión y decirnos cómo lo está viendo y entonces ve la web como un sitio muy bueno donde todo el mundo se reúne habla de sus cosas propone co-crea sabemos todos que tiene una parte buena aunque hoy la estamos poniendo un poco en entredicho hemos generado muchísimo más conocimiento y hemos hecho muchas más cosas pero igual que en la humanidad en el plano digital pues surgen pues aquellas personas que por razones económicas o por otro tipo de razones pues la utilizan para el mal yo lo único que quiero poner en relevancia es que la web simplemente es una herramienta igual que como un martillo puedes hacer una casa o romper la cabeza al vecino pues la web puedes hacer exactamente lo mismo la puedes utilizar para el bien o para el mal y como un gran poder pues va a depender de que haya superhéroes o haya malévolos ahora que está tan de moda Marvel y demás y lo principal es que hemos perdido el control de nuestros datos personales principalmente por una falta de formación consideramos que es mucho más fácil dar los datos personales a un sistema para poder aprovecharnos de la funcionalidad que nos da que probablemente pensar que esos datos para qué van a ser utilizados y en otro índole de los datos el problema es que esos datos no nos los piden porque sí no es que tengan interés pensar quiénes somos sino porque están haciendo un análisis de comportamiento un análisis de movimientos que no tienen mucho que ver con el individuo muchas veces o sea a mí no me estaba vigilando Google por ser Jimena Pascual me estaba vigilando porque yo soy una persona más en un colectivo y todo esto nos sirve para segmentar mercado para analizar tendencias para poder incluso sesgar la información que a mí me llega por tanto si yo hago una búsqueda en Google probablemente no le salga lo mismo a María ni a Dori ni a José porque cada uno de nosotros nos comportamos de forma distinta en la red y eso se está analizando a través de los bots ¿y quién lo está analizando? pues viendo el ranking de empresas con mayor poder pues se está centralizando y esto va en contra de la web abierta si está concentrada la web en cuatro grandes compañías o en seis o en siete pues la cosa se hace más complicada primero porque nos hace más vulnerables porque nuestros datos están concentrados en una serie de identidades con lo cual son más fáciles de atacar a través del ransomware famoso o a través de distintas acciones de piratería o simplemente el uso indiscriminado de información que se mueve muy libremente en bases de datos muy concentradas y por otro lado porque perdón me he saltado uno porque el problema de que estén en los datos todos concentrados es que no sabemos si la veracidad de esa información que nosotros consultamos nos llega por lo que nosotros estamos preguntando o porque a Google o la empresa que quiera nos quiere mostrar esa información como ha pasado con el famoso caso de Cambridge Analytical o muchísimos más que están ocultos y que no conocemos ¿vale? y esta diapota tan negativa pues es una de las primeras principales preocupaciones de team para nuestra web que es que realmente se está utilizando con un uso malicioso y hay que buscar la forma de evitar que siga creciendo las acciones negativas en la web la deep web y demás es una acción que surge pues simplemente porque somos humanos hay humanos buenos y malos y esta probablemente sea la más difícil de contrarrestar a nivel técnico y a nivel de personas mientras haya personas malas en el plano físico pues evidentemente la web va a tener un espacio para que ellos se desarrollen en sus acciones uy se me ha quedado voy a darle no tan rápido no vale por otro lado el clickbait que ya os han hablado que simplemente es que hay que pensar porque esas páginas web y esas noticias se desarrollan ¿no? no tanto pensar en el origen ni en el consumidor sino el por qué se utilizan este tipo de noticias y probablemente la mayoría de ellas sean precisamente para analizar nuestro comportamiento o porque detrás de mi click hay un euro o un dólar que se va a llevar a alguien entonces Tim Berners está analizando la posibilidad de generar nuevos incentivos para el desarrollo de negocios en la web no tiene por qué ser a través de un click probablemente se hable de temas de reputación o incluso de tokens con la nueva tecnología de blockchain que ahora mismo está de moda y que hay que poner un blockchain en tu vida pues yo lo tengo que poner también pero la idea es que el modelo actual de trabajo de personas en la web está simplemente valorado con los clicks que hace y muchas veces los periodistas hoy en día y lo tengo que lanzar aquí en este foro y bien que lo lamento están viendo que esa es la forma de promocionar sus noticias y están utilizando los mismos titulares que hacen que haga click en una noticia sin representar lo que dice el título con la realidad que dice la noticia como dice Carolina de la zanahoria evidentemente si pone que el glaucoma es la enfermedad de mayor prevalencia en el norte de España pues resulta que no va a hacer click pero si dice la zanahoria a salvar glaucoma pues mola mucho más y le hacemos click por una razón nuevamente humana y luego que la tecnología es otro de los grandes problemas está generando negocios fraudulentos negocios fraudulentos o negocios que no se asume como la legislación de trabajadores o la legislación que nos intenta dar un bienestar y aquí tenemos un gran problema porque hay una disfunción entre lo que se desarrolla la innovación y lo rápido que se está implantando en entornos innovadores como son los gobiernos y aquí ya vamos a pasar así tenemos que apagar la web y esta es una de las grandes cuestiones la censura la búsqueda de centralización de información si la información no debe de ser transmitida pues Tim Berners-Lee dice que no nos podemos limitar a cometer un problema tan complejo como pueden ser las fake news desde una sola vía y esta mesa lo representa tenemos que ser entre todos los que tengamos que poner nuestro granito de arena pues habrá gente que forme habrá gente que informe habrá gente que se plantee desde una posición crítica y aplicará la ética a su trabajo de forma que podamos luchar entre todos con las fake news entre ellos la legislación legislación siempre con conocimiento no por miedo rediseña sistemas que estaremos los tecnólogos en ese trabajo y la investigación para poder modelar nuevos sistemas existentes para informar y en ello W3C ya el año pasado lanzó una iniciativa que es CREDweb que lo que quiere es hacer una web creíble están preocupados en función de cómo es de creíble internet y las fake news en general principalmente por estos problemas que hubo al nivel de que una fake news podía llegar aunque no está demostrado a incidir en las elecciones democráticas de un país entonces en este grupo de trabajo se iniciaron una serie de documentos que ya concluyeron y dejaron abierto el paso a siguientes grupos de trabajo donde nosotros con Salud Sin Bulus y por supuesto con José si se anima que también es miembro de W3C vamos a lanzar una iniciativa un grupo de trabajo que es ética e inteligencia artificial ¿por qué llamamos ética y no fake news? porque el tema ético va mucho más allá sabréis además seguramente divulgaréis muchas veces que hay aplicaciones que son de salud la salud digital la e-salud pero muchos de los dispositivos y de las aplicaciones que estamos utilizando son simplemente captadores de datos de información no hay una base científica en su desarrollo y eso también es un gran bulo cuando llevamos un smartphone o una smartband que cuando corremos cuando nos mide los pasos no nos estamos asegurando si realmente están viendo los pasos de la forma adecuada o si mis pulsaciones se corresponden con una pulsación normal nosotros un día nos llamó una profesora alertadísima porque un alumno suyo llevaba un smartwatch varios días y que estaba con 220 de pulsaciones le dijimos a ver el niño no está mal está mal el reloj sigue corriendo si vale pues ya está vale y ahí es el problema que estamos dando unas garantías y una fiabilidad a la tecnología por ser tecnología y no a quien desarrolla la tecnología o quien desarrolla la información así que lo único que puedo decir es que la tecnología es una herramienta y que la utilicemos bien y que todos tenemos nuestros principios éticos y nuestros códigos de conducta dentro de nuestros trabajos pues en la tecnología pensemos que simplemente es una parte más de nuestra vida pero que las reglas aunque no están muy señaladas y no están tan claras no tenemos una policía de internet tengamos en cuenta que la policía somos nosotros mismos y que nos pongamos nuestro propio criterio y nada más teníamos previsto empezar a las 4 de la tarde la mesa redonda y que esta primera fase de intervenciones finalizara a las 5 y media de la tarde y tengo que deciros que son según este bicho que estará equivocado como dice Jimena son las 17 y 29 o sea que hemos sido puntuales quizás es una noticia a cuatro columnas total Carlos ¿qué hacemos? pasamos a si os parece no sé si queréis que recapitulemos yo voy a voy a transmitiros una idea de cada ponente José Antonio nos comentaba hacía hincapié en la importancia de en el buen uso de las tecnologías de las nuevas tecnologías de la importancia de la educación en las familias y en los colegios Miguel Ángel me he quedado con la idea de fomentar el pensamiento crítico de María he seleccionado el adaptar la información a cada persona entiendo que a cada paciente información sobre salud María José hablaba de la importancia de transmitir en el ámbito de la salud información comprensible actualizada y segura Doris nos señalaba que muchos canales de primer orden de gran de gran difusión no tienen ningún mecanismo de autocontrol Carolina nos hablaba del transmisor de información ideal había discrepancia sobre esa posible aplicación a una persona pero ella ella insistía en la necesidad del que el profesional sanitario tenga habilidades de comunicación cosa que creo que todos los que estamos aquí que nos dedicamos a esto pues a veces acudimos a la persona que mejor comunica no a la que más sepa porque si sabe mucho pero comunica mal pues no no es muy rentable José nos nos hablaba de los grafos de conocimiento cosa que ya todos manejamos como una soltura muy muy grande y decía que las mejores soluciones son híbridas entre humanos y computadoras y Jimena acaba de ponerle voz a Tim Berners-Lee y a su W3C y señalaba que nos animaba a todos lo habéis hecho más más de los ponentes aportar un granito de arena a no quizá a no depositar la responsabilidad de la resolución de los problemas que generan toda la este mundo en nuestro nuevo mundo cibermundo en personas concretas sino todos aportar cosas y que se implante una legislación con conocimiento y no basada en el miedo y a partir de aquí ya vamos a abrir un turno de preguntas sí tienes un crédito de tres minutos acumulado porque no los he gastado antes ahí está ahí está lo he hecho aposta porque así respondía un poco a lo que comentaba no es que es que simplemente cuando antes me quedaba un poco corto antes no estaba tuiteando todo el rato sin apuntando mensajes y simplemente quería quería incidir muy mucho en lo que has dicho tú de la falta de formación crítica quería incidir aún mucho más que a los médicos enfermeras y demás no vale conformarlos a lo largo de su trabajo sino que tienen que salir formados en comunicación porque si no yo creo que no nos vale de nada hemos perdido un trabajo de base y en sus carreras no aprenden a ello por la parte que nos toca me preocupa muchísimo la parte que tú has dicho por ejemplo de que en Oviedo hay 36 grados los periodistas nos estamos olvidando y si un político nos dice que en Oviedo hay 36 grados no abrimos la ventana y vemos a ver qué tiempo eso lo picamos lo entrecomillamos y decimos acaba mi responsabilidad nos estamos olvidando de confirmar las cosas y muchas veces es muy fácil a veces no tanto y luego un último comentario que quería hacer que yo creo que también genera un poco de debate me preocupa también que el periodismo que es lo que yo y mucha gente hace se está solapando muchísimo con la información la comunicación y la divulgación y yo creo que genera ciertos problemas que todavía no somos capaces de investigar y de sacar adelante a partir de aquí con esto con lo demás cualquier pregunta es bienvenida tenemos un micrófono ¿verdad? para las preguntas Emilio yo quería preguntar si no podíamos evitar un poco parte de que las personas fueran a internet claramente eso hay que solucionarlo en la consulta primero y en las asociaciones de pacientes después es decir si a esa persona que le dan un diagnóstico de cáncer que en ese momento se bloquea a partir de ahí todo lo que le explique el médico no se entera de nada pero cuando salga de la consulta puede haber dos opciones que yo se lo propongo muchas veces porque ese médico no le dice mire usted vayase a tomar un café y vuelva dentro de dos horas y lo hablamos ya sé que eso imaginaos el sistema de citas de un hospital bueno la crisis la debacle pero no estamos hablando del sistema central en el paciente pues pongámoslo y si no que le diga mira como ahora vas a estar bloqueado aquí tienes el teléfono de la asociación española contra el cáncer del grupo español de pacientes primero el folleto y luego el teléfono y vete claro eso es que os parecería yo creo que claramente y luego hay una cosa que a mí me preocupa mucho es si en vez de estamos intentando combatir los bulos yo creo que no sé si os parece que a mí me parece que la primera medida que deberíamos tomar es no propagarlos es que cada vez que pinchamos en un bulo hacemos que el algoritmo lo coloque más arriba entonces si como primera medida si no sería mejor no mencionarlos o sea intentar que mueran de hambre no sé cómo decirlo yo creo que luchar contra los bulos no tiene sentido porque yo creo que lo comentabas tú Jimena que hay gente buena hay gente mala así un poco polarizando pero que eso va a estar siempre ahí eso es imposible y lo que yo hablo de adaptar la información es eso o sea en el momento vital y en el momento tú no puedes contarle a un paciente que le acabas de diagnosticar todo sobre la patología es que es imposible que absorba esa información hay que esperar a lo mejor no dos horas y que se vuelva loca la urgencia o la consulta pero sí citar a los tres días y es que eso tiene que ser un protocolo no puede ser tan complicado y acompañar nosotros desde luego desde las organizaciones o las que yo conozco y con las que trabajamos sí que tienen eso como muy estudiado o sea qué información se da al principio cuando llega una persona según el estado en el que esté de la enfermedad cómo se va acompañando y se va dando cada vez más información y cómo se abre la puerta para que esa persona pueda contrastarla porque esa persona va a tener muchas fuentes de información pero tiene que tener un lugar seguro en el que no se sienta juzgado y en el que pueda compartir todo eso ¿Alguien más? Yo respecto a lo que comentas de la educación de información de los médicos en comunicación estoy totalmente de acuerdo es más a mí me han venido profesionales sanitarios para pedirnos si de alguna manera se les puede dar communication skills porque muchas veces al comunicar esta noticia es que depende de cómo la comuniques después va a generar lo que tú dices lo que viene después de la corriente de la información en bulos evitar los bulos me parece muy complicado como dice María pero sí que creo y lo dije antes que una plataforma como esta es lo suficientemente potente y capaz de generar un movimiento que nosotros mismos nos comprometamos a no darle un clic a un bulo porque totalmente de acuerdo sube arriba a Google o sea lo vas a ver en primera página si estamos todos los de aquí y damos clic con todos nuestros seguidores influenciadores y demás si eso lo podemos evitar probablemente ayudemos o haya una marca o lo que hablábamos antes de tener un sello un certificado o algo así porque al final lo que hacemos es fiarnos y lo dijimos muchos de nosotros de lo que nos cuenta nuestro círculo más cercano entonces obviamente yo me voy a fiar más de un diario médico de un 3-5 de un país que de lo que diga el fundamento de turno que es un bulo en salud entonces si eso lo conseguimos entre todos y nos comprometemos porque al final aquí hay una parte muy importante de compromiso nuestro también a decir oye es que me lo tomo en serio y este movimiento yo me lo creo y lo voy a seguir pues totalmente de acuerdo que esto se puede por lo menos paliar yo no te digo que lo vamos a evitar porque es verdad que está la dark net y todo este rollo que hablábamos antes pero yo creo que sí que entre nosotros sí que tenemos esa capacidad seguramente imagínate que fuéramos capaces a lo mejor es imposible porque no me dedico a esto pero si tú en un buscador buscas cáncer y fuéramos capaces de que primero posicionamos primero las cosas buenas y que si sale posicionada primero una cosa mala te salga un aviso una X una cosa roja una bombillita o que en el WhatsApp cuando recibieras cosas y empiezan a multiplicarse te salía también un WhatsApp en diferente color diciendo esto la fuente no es fiable esto entiendo que un WhatsApp es muy complicado pero a lo mejor con las cosas que hace Emilio que me han interesado mogollón y no entiendo ni la mitad de la mitad con lo cual ya chacaremos un día probablemente a lo mejor es viable que te llegue un WhatsApp o que en un buscador o que en Twitter o en Facebook cuando aparezca una cosa te salga una señal que por lo menos te haga pensar si eso oye ojo que la fuente puede no ser fiable yo creo que sería importantísimo pero simplemente si cuando recibimos nosotros mismos los WhatsApp si ya tienes dudas de la fuente no lo reenviaras por lo menos y ya ya sé que es mucho pedir pero bueno yo por ejemplo alguna vez lo hago no solo no lo reenvío sino que lo contesto le digo a la persona oye eso no es verdad debe ser porque me acostumbré porque me pasé durante seis meses cuando mi padre aprendió a utilizar WhatsApp a decirle no mandes esto que no es verdad papá es que aquí tienes el enlace porque se lo creía todo digo por favor no te creas todo que te manden pero es verdad yo cuando recibo alguno que al menos tengo la seguridad porque es algún tema que conozco que no es verdad lo primero que hago es reenviarle a la persona y decirle oye que seguramente no lo sabes porque la gente lo reenvía con la mejor intención no lo reenvía para facilitar el desarrollo del bulo decir oye a lo mejor no lo sabes pero esto no es cierto así que por favor no lo sigas enviando a mi me ha pasado alguna vez que cuando rebates un bulo la gente a la que se lo rebates se carga más de razón porque ah ahí te ves si me lo estás rebatiendo es que digo que no hombre que no que lo que te pido te doy por hecho que te va a mandar un amigo y que se fía también de tu palabra ahí tiene que ver con lo que estaba comentando que a lo mejor no insistamos tanto en que está mal ni de dónde viene sino por qué lo está haciendo explicar pararnos un poquito a explicar que el funcionamiento de esos bulos no es engañarte a ti porque a veces es que cuando tú le dices a alguien no te creas eso a veces le estás diciendo es que eres tonto porque no te lo crees o porque te lo estás creyendo sino que hay que explicar cómo funciona internet cuando les explicamos a los niños cómo no se tienen que compartir imágenes el ciberbullying y todo esto no les explicamos que está mal eso ya lo saben y lo saben de pleno lo que les explicamos es cómo viaja la fotografía cómo se almacenan servidores y es ahí cuando tu cabeza hace clic y dice caray mi imagen que yo pensaba que se la compartía con fulanito y era entre él y yo pero hay un mundo en el medio entre que traspasar la información lo mismo que con el bulo y ahí es cuando quizás empiecen a pensar un poquito y a tener espíritu crítico y no nadie que le esté diciendo que están haciendo algo mal que es más complicado vamos al cuadrante superior derecho buenas tardes voy a ver si puedo meter un poco de ruido y de pelea coincidiendo un poco con lo que acaba de decir Gemena creo que tenemos que darnos cuenta que la innovación y los burlos no son tecnologías son personas es decir hay intereses detrás hay intereses contra los que no podemos luchar no podemos poder señales en las webs de Google de Facebook sino que son ellos quienes lo controlan al mismo tiempo plantearnos en todo aquello que llamamos innovación en salud si realmente nos interesa que no sea humo que sea segura y que sea cierta porque mucha de la innovación le importa un pimiento cualquiera de estas tres cosas y se difunde en tercer lugar cómo hacemos esa educación es decir es temas ya que estamos hablando de cómo formamos niños cómo formamos a mayores que es mucho más difícil aunque les expliquemos cómo va WhatsApp y dónde se almacena y qué sigue siendo Facebook y por último nos importa de verdad el público al que nos dirigimos porque el mensaje lo transmitimos igual sea para un señor de 60 años para un anciano de 80 para un niño de 7 y su mentalidad es distinta y por qué no aplicamos las mismas armas que los malos empecemos a pensar como ellos es decir si me dirijo a niños como ha salido de la nueva España hoy por qué no empezamos a enseñarles matemáticas con un juego de Fortnite si quiero acabar con un mulo que hay un trasfondo económico por qué no me creo mi granja de respuestas por qué no aplico la inteligencia artificial o el Big Data para pelear con sus mismas armas sin entrar en la raya legal pero juguemos con sus armas no con las nuestras y el último pensamiento cuando hablamos de ética qué ética ética europea ética americana ética asiática basada en ideologías basada en creencias basada en profesionales cómo definimos lo que es ético para una globalidad vamos a por ello bueno en cuanto a la ética en Euro 3C es un grupo internacional entonces habrá un debate evidentemente la ética tiene que debatirse y habrá cosas con las que no estemos de acuerdo con China y habrá cosas que estaremos muy de acuerdo con América o no entonces ahí sí que la idea del grupo de trabajo más allá de las fake news en salud es precisamente eso que estás comentando que la innovación que se está generando y de la que sale mucho en medios igual que cuando sale a nivel terapéutico que se ha encontrado la cura del cáncer de próstata o el cáncer de páncreas o lo que sea que no va tan allá como decir que la zanahoria cura una enfermedad también es un bulo y la estamos alimentando además diciendo que hay un gran mercado en salud en innovación de la salud que se están desarrollando muchas tecnologías pero nadie está fijándose si detrás de esa tecnología hay una base científica ahora mismo la FDA la agencia del medicamento estadounidense está trabajando en buscar una solución para decidir si la tecnología es apta o no a nivel clínico y para ello se está asesorando con Fitbit y Apple entonces a mí es un tema que realmente me preocupa y cuando Carlos nos llamó él me contaba lo de las fake news y yo le contaba esto otro y era como estuviéramos hablando en un diálogo de besugos cuando la preocupación es la misma no queremos engañar al paciente porque el paciente tiene mucho que perder y cuando el interés es económico pierde muchísimo más porque es atroz la acción que se hace y sí que es verdad hay muchísima innovación que no tiene nada que ver con salud y que se está atechando bajo salud y la principal es las aplicaciones y ya ni simplemente el que no estén actualizadas es que no te ponen detrás quién las ha desarrollado ese algoritmo que decide si tú vas a padecer una enfermedad o vas a ser o tienes tendencia a agravar tu cronicidad quién lo va a utilizar detrás ahí también hay un tema ético por explotar así que en el grupo Fernando también estás invitado está abierto a todos en cuanto a la lucha con sus mismas armas lo iba a comentar antes cuando lo ha dicho José creo que no estamos en igualdad de condiciones es verdad que podríamos utilizar pues granjas de clics o bots para inundar las redes de evidencias científicas por ejemplo pero cuando se lanza un bulo por ejemplo relacionado con el cáncer lo que se lanzan son certezas y además que van a las emociones se dice que si bebes agua con limón por las mañanas te van a curar seguro sin embargo cuando hablamos de evidencias científicas pues apelamos a la razón ya no llega tanto como una emoción que podríamos utilizar la emoción también pero bueno tratamos de razonar y además pues se dan incertidumbres no podemos decir te vas a curar sí o sí podemos decir podemos hablar de porcentajes o de posibles tratamientos pero un médico no puede asegurar que un paciente se va a curar y ahí es donde está una buena parte de la razón ya ya entendí la argumentación de las herramientas físicas de los bots y estas cosas sí sí tenemos aquí una pregunta yo quería decir quería hacer un principio de contradicción contigo sobre el tema de que los no claro porque nos conocemos además no es cierto que los bulos todos vengan de forma interesada y yo que soy profesional sanitario os puedo decir que el bulo del protector de tiroides en la mamografía procede de los mismos profesionales sanitarios no procede de los pacientes es un miedo es una incertidumbre que se dice en la consulta de atención primaria o de ginecología entonces creo que también es bueno que le pongamos nombres a estas cosas no todo viene de los bots no todo viene viene también de nosotros y viene ha habido en twitter un ejemplo esta misma mañana del equipo de comunicación de la Junta de Andalucía que te lo he pasado por se ha producido lo he tuiteado antes para que veáis que los equipos de comunicación también acompañan al mundo de la extensión de la desinformación pero me gustaría atacar un poco el asunto desde el tema de la incertidumbre hago eventos con pacientes les enseño o les digo cómo hacer la información crítica respecto al manejo de su información en la oncología o en otras cosas más y descubro a través de las respuestas que ellos me dan que el tema de la codificación en la información no solamente se produce en la consulta se produce también en las páginas web por mucho que receta links le digamos esto por mucho que hagamos vídeos de contenido gráfico visual muy acertado para el acompañamiento de la información si sigue siendo si sigue estando alejado de la conciencia y el lenguaje y la comprensión siguen teniendo una gran incertidumbre y termino diciendo os acordáis viajamos al extranjero ¿verdad? y yo he ido a algunos sitios donde he visto todavía en otros países por no citarlos cuando te encuentras alimentos al descubierto en un bar en un restaurante ¿qué pensamos con eso? que una norma sanitaria no ha regulado lo que lo que en España si tenemos la regulación ha hecho que la gente le tenga temor a hacer cosas y yo creo que en España ayer estuvo aquí la ministra y perdimos no a esta ministra sino a cualquiera que esté en gobernanza en salud que aborde este tema de forma seria es decir no sabemos todavía cuál es el efecto real por ejemplo en el cáncer de cuánta gente ha muerto por esto y si ha muerto o qué otras cosas se ha hecho sabemos cuál es el efecto del bulo o cuánta gente consume información de bulo pero no estamos haciendo entonces la regulación oficial de la administración sería mucho más interesante estamos hablando de esto es el principio pero no se está haciendo todavía casi te saca la tarjeta amarilla Fernando ¿algún comentario? o la negra bueno a mí lo que decíais a mí la clave de la historia es que esto es un negocio tremendo y se mueve muchísimo dinero entonces además de todo es lo que hay que hacer efectivamente como dice Miguel Ángel hay que impulsar a los políticos que esto se persiga yo no sé cómo porque no soy experto en leyes pero hay que impulsar cambios en el código civil y en el código penal porque yo me puedo inventar y decir yo curo el cáncer con agua de limón y colgarlo y bueno pues es una iluminación pero el problema es que si yo tengo una clínica y cobro a la gente por eso y eso hoy por hoy no se persigue y hay que perseguirlo y efectivamente se nos escapó viva la ministra ayer porque hay que exigirles a los políticos porque eso hay que hacerlo hay que hacerlo que cualquier el señor del sombrerito de paja que dice que cura con stevia y con calancho el cáncer y bueno pues se le está empezando a atornillar en el momento que un señor de estos vaya a la cárcel y encima se le multe con medio millón de euros estoy seguro que el resto se lo va a pensar y el señor que dice que te cura el cáncer porque te peleaste con tu madre porque no te dejó comer el arroz con leche y vente conmigo que te voy a desplumar y que tiene sus clínicas y sus clínicas a 200.000 euros y tal pues ese también hay que perseguirle y yo creo que entre todos a nuestros representantes políticos les tenemos que perseguir para que ya digo no sé de qué manera esto entre en el código civil y en el código penal y no pase como si no conocéis la historia del fecomagnetismo que son dos chavales que se inventan una falsa terapia diciendo que con imanes y mierda te curas de todo y echan a rodar el bulo y empiezan a entrar en todo el circuito y ya se asustan porque se les acercan gurús pidiendo oye yo quiero que me enseñes para empezar a timar a gente y esto pasa y no se persigue y ya digo tenemos que ir detrás de los políticos para que estoy seguro que en cuanto el primero de estas personas entre por la puerta de la cárcel con una multa milmillonaria esto desde luego va a bajar muchísimo absolutamente de acuerdo repito no yo creo que aparte de lo que habéis dicho que seguramente sí pero hay un grupo es verdad que hay una serie de bulos que no están hechos con mala intención son los convencidos decía Miguel Ángel Urueña que había como tres grupos de receptores y el último grupo que es el de los iluminados es que hay gente que está predispuesta a creer en todo lo raro y lo busca entonces con eso yo personalmente mi impresión es que ni contestarlos eso es nada porque es peor porque si tú eres si tú eres el vendido yo estoy vendido a los laboratorios habéis visto los patrocinadores del congreso ya saben lo que voy a decir o sea yo creo que eso y con esa gente es un problema porque además es una actitud mental y además siempre tienen razón claro tú eres el idiota vendido al aborregado yo tengo la solución yo me he salido del rebaño y no vacuno a mi hijo porque encima hace sufrir un pinchazo vosotros estáis vendidos a las farmacéuticas les estáis haciendo el negocio y ahí llega un momento en que no hay razonamiento posible porque es una nueva religión es una fe eso no se discute y entonces y esta gente igual que busca las noticias así ellos nunca van a buscar cáncer van a buscar cáncer remedio natural pues les va a salir el del limón o sea es que están condenados a que les salga claro pero esa gente a lo mejor no la puedes o sea es lo que te decía yo yo creo yo sinceramente mi impresión es que cada vez que les contestas es peor de mayor sí te quiero decir pero es que a lo mejor conseguimos que dentro de dos generaciones no haya gente así a nosotros como organizaciones de pacientes lo que nos preocupa es que esa gente que esa gente sea responsable de gente que no puede tomar la decisión por sí misma y eso es a lo que a nosotros realmente nos preocupa a los que piensan eso y además tienen su cargo a niños o personas mayores a las que cuidar y ahí es donde también tenemos que poner el foco esa gente que no puede elegir por sí misma bueno yo discrepo contigo Xavi creo que con la legislación no se puede hacer nada sí que ya existe legislación si alguien está timando y se lleva un beneficio económico pero es que la mayoría de los bulos no hay no están vendiendo nada el que dice el agua con limón que está no sé a lo mejor son los importadores de limones los que están detrás no lo sé bueno ya pero si hay vamos a ver pero es que la mayoría hay un tío pero la mayoría son informaciones y sobre la información no puedes hacer nada igual que no puedes hacer nada contra alguien que diga fuego aquí de repente diga fuego y aquí pase de todo y no se puede hacer nada con esa parte de la información pero sí que lo puedes hacer claro pues en la información es una batalla perdida no sé si algún abogado aquí puede contarlo pero hemos hablado con abogados dice que desde el punto de vista legal con el tema de la información el derecho a la información poco se puede hacer o sea la gente que sí está teniendo un beneficio económico que vende algo sí con eso se puede actuar pero es que la mayoría sí pero todavía no está bien legislado bueno hay una línea entre lo que tú comentas que contra la información no se puede hacer pero sí que hay otra línea de centros donde dicen que nunca dicen que curan sino que tienen una terapia es que yo lo viví cuando trabajé muchos años en la Federación de Parkinson y había un grupo bueno un doctor se hacía llamar que curaba con una cosa que se llamaba auriculoterapia que lo mismo sigue todavía no lo sé pero cobraba 7000 euros por sesión y nunca decía que curaba lo denunció la Sociedad Española de Neurología y perdió y le tuvo que pagar entonces es verdad que nosotros ahí en ese momento le pedíamos al Ministerio oiga por favor haga algo o sea estamos es que no podemos parar ¿cómo paramos esto? necesitamos que haya algo y yo creo que en el plan que el Ministerio se planteó y que está desarrollando sí que esa parte le pedimos que estuviera contemplada o sea la información no se puede parar eso es imposible pero sí la práctica eso sí no pero yo creo que habéis apuntado también algunas cosas el tema de la educación me parece fundamental y habéis dicho también el tema de la emoción se puede actuar con emoción ahí os invito a ver hay un vídeo que recomiendo siempre de un niño de 12 años que tiene un vídeo con cientos de miles de reproducciones que está titulado la evidencia de por qué las vacunas producen autismo os invito a buscarla más buscáis niño vacunas autismo lo vais a encontrar en ese vídeo depende es muy curioso porque saca un montón de papeles en blanco al final esto demuestra que no hay evidencia utiliza la emoción para conseguir convencer y atraer también a la gente que los antivacunas pueden atraer yo creo que ese vídeo no lo veríamos y la mayoría de la gente diría hay un chaval diciendo que las vacunas no funcionan no llegaríamos a ver el vídeo entero hay alguien en redes también que lo pero se puede hacer con humor y emoción también se puede conseguir la tarjeta amarilla se cierne sobre nuestras cabezas a la hora de comunicar es muy importante sobre todo en determinadas patologías emocionar la base del storytelling que ahora está en todas partes entonces sí que se puede o sea seguramente no uses la emoción de la misma manera porque no les vas a decir cuidado te vas a morir que es casi el titular de la mayoría de los bulos pero sí que se puede utilizar la emoción pero claro la emoción basada en la evidencia bien yo para romper y permitir a Pablo que cierre la sesión quiero destacar a la excelente síntesis que hizo de esta mesa Pablo dos detalles que no quiero que pasen por alto que son en primer lugar que ha sido una mesa ultra paritaria y en segundo lugar que ha sido una mesa ultra asturiana en el sentido de que hay mucho talento local que era también otro de los objetivos que queríamos que es que se destacara el valor de Asturias en ese ámbito muy bien pues nada son las seis de la tarde era la hora prevista del cierre del coloquio hemos ido puntuales agradecer la invitación de Anis que me ha hecho a moderar este coloquio y daros las gracias a los ponentes y al público muy buenas tardes gracias por favor hola soy Carlos Mateos coordinador de la iniciativa salud sin bulos director de la agencia de comunicación con salud y bueno he coordinado esta mesa de salud sin bulos en la que pretendía bueno con la moderación de Pablo Álvarez de la nueva España pues tener todos los puntos de vista relacionados con los bulos de salud por una parte a los pacientes a los profesionales sanitarios a los técnicos o tecnólogos y luego pues también un representante de la industria farmacéutica bueno pues entre todos tú crees que hemos conseguido tener algún punto de vista común bueno la sensación que tengo es que la que la mesa ha tenido una multidisciplinariedad y una riqueza impresionantes que en este caso es estrictamente necesaria porque seguramente el bulo está inscrito en el ADN del ser humano la emisión y la recepción gustosa del bulo y después la multidifusión pero claro toda esta cuestión en el ámbito de la salud es vital de hecho puede provocar muertes puede suprimir vidas y evidentemente los puntos de vista de todos los posibles emisores y todos los posibles receptores del bulo pues son muy importantes y me parece muy interesante Carlos ese mensaje de que todos podemos todos podemos hacer algo contra los bulos que lo han repetido creo que es el mensaje más reiterado y que a lo mejor una de las primeras acciones que podemos todos hacer contra los bulos es no darle al click del bulo para no alimentarlo y se hablaba también de poder actuar desde el whatsapp que es el principal canal de difusión de los bulos si el whatsapp hace poco salió se publicó un estudio que es el canal por el que los bulos circulan con mayor libertad y con mayor velocidad y desde luego el problema que tenemos es quizá como siempre la inconsciencia esa sensación de que como tú estás cómodamente repantingado en un sillón y con un teléfono a lo mejor en tu casa cómodamente empiezas a hacer clicks de una manera inconsciente pero ahí estás jugándote muchas cosas personales y después también muchas cuestiones sociales bueno pues también otro de los puntos que se destacó es el tema de la educación y yo creo que ahí también coincidimos en que hay que educar a todos a la población general a los pacientes a los profesionales para que sepan orientar a esos pacientes y luego involucrar a la administración y desde los colegios comentaba uno de los ponentes desde luego nos la estamos jugando porque a determinadas edades obviamente se forjan muchas conductas se forjan muchos hábitos y una sociedad que desde la infancia pues ya viene alertada y ya viene enseñada sobre cómo usar estas maravillosas herramientas pues es una sociedad que va a crecer mucho más deprisa que otras muy bien pues muchas gracias